Bueno, 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 estamos por empezar lo que va a ser la cobertura de El Buen Librero durante los días de Feria Internacional del Libro de Lima. El ambiente todavía huele a terocal, así que si es que vienes, cuidado que salgas medio así. Pero el día de hoy vamos a hacer el primer recorrido, el video que todos esperaban. Vale la pena, no vale la pena venir a la Feria Internacional del Libro, El Buen Librero te lo cuenta en 54321, arranca El Buen Librero, versión FIL 2024. Lancôme, y bueno, básicamente estamos viendo lo mismo que en anteriores ediciones de la FIL. Mira, hay un servicio especial para los filatelistas, y parece que Serpoz está colocando la camiseta en ese sentido. Altasor, ediciones Altasor de nuestro queridísimo amigo Willy del Pozo. Este libro que me acaba de llegar recientemente, y lo recomiendo un montón. ¿Qué tanto el peso del pasado nos puede llegar a alcanzar? Los relatos de Enguyen Chávez nos lo podrán decir. Está publicado por el sello Arena que pertenece a Altasor. Me llama la atención este, de aquí, Poesía en Rock, Voces y Documentos de una Rebelión, José Carlos Irigoyen y Carlos Torres Rotondo, de 1966 al 91. Interesante publicación. Karaoke literaria. Miren, supuestamente es para venir a recitar poemas, miren. Y nos vamos a ir primero por la parte derecha de la feria. ¿Cómo está Julio Ramón? Buc Zancó. Ahí está el señor Ricardo Muguerza, por favor, ¿cómo está? El presidente de la Cámara Perón del Libro está con nosotros. ¿Cuándo vuelven los países invitados? ¿Hay algún plan para que eso suceda? Sí, ya tenemos noticias, estamos cerrando como primicia para ti, estamos cerrando con Italia, es probable que ya cerremos en unos días y estaremos anunciando nuestro próximo país invitado de honor para el 2025. Primicia calentita, entonces, para el buen librero se viene Italia como país invitado para la próxima Feria del Libro. Claro, con gusto y además este año no podría ser de otra manera, coincidir el Bicentenario era de rigor y además más todavía porque estamos en el Parque Próceres de Independencia y por eso mismo estamos extendiendo el evento hasta el día 6 de agosto, las batallas de Junilla y Acucho. Se viene Italia como país invitado, varico, lo primero que pienso cuando pienso en Italia, evidentemente está difícil que venga. Aquí vendrá la padula, miren el pedazo de stand que le dieron a Crisol este año, miren, vamos a atacar de frente a la yugular, ¿hay libros de 9.90 o no hay libros de 9.90 hoy por aquí? Hola señorita, consulta, ¿libros de 9.90 hay ahorita? ¿Dónde están? Por la parte de allá. Por la parte de allá. Aunque también tenemos en otro Crisol allá donde están los libros de 9.90. Vamos recorriendo los stands como Dante y Virgilio en el infierno y vamos a ver si encontramos algo de 9.90 para que vengas ya. Por supuesto si vienes a buscar libros tradicionales, aquí por ejemplo te puedes encontrar con tu Drácula de Bram Stoker, la editorial Gnóstica, 9.90, creo que es una versión reducida evidentemente, pero bueno. Este libro me llama la atención, 30 años de entretenimiento y política en el Perú, publicado por Planeta. Y bueno, este libro que ya saben, si es que quieren conocer un poco más a propósito de este señor, que es uno de mis stand-up favoritos, lo pueden conseguir por aquí. Bueno, acá sí tengo que detenerme un ratito, Paysa, una de mis editoriales favoritas, porque estos libros, papá, Goyo Martínez. ¿Cuál es el libro que te recomiendo llevarte acá? En brujos y otros filtros del amor, para los enamorados de la crónica, del perfil, Goyo Martínez es un genio. Las últimas novedades de Paysa, miren lo que tenemos acá, Nuestros Venenos de Augusto Efio, recomendadísimo, ya les dije, una novela sobre la corrupción en los años 90's y que bueno, se traslada a la realidad también. Leonardo Aguirre, artístico, no, perdón, es asterisco, que me trago horrible. Y Luis Hernán Castañeda y vocación. He estado picoteando esta novela particularmente y al igual que Casa de Islandia, me la terminé en una, pero la recomendación está. Ah, no la he terminado, no vamos a vender humo aquí a nadie, pero de lo poco que he leído, me ha gustado. Continuamos viendo. Ah, pero por supuesto, a ver, a ver, a ver, miren lo que tenemos por acá. Ahora, siempre, cuando vengan a una feria de libros y vean un estante, vean la parte de abajo, ahí están las joyetas. Historia del Perú de Jorge Basadre, la multitud, la ciudad y el campo en la historia del Perú. Antonio Galvez Ronceros, esta edición no la conocía, gran autor peruano, habló a propósito de la campiña, me parece imprescindible dentro de la narrativa peruana última y, por supuesto, Peiza tiene los derechos de Alfredo Brais Echenique. Dense un salto por Peiza y continuamos nuestro recorrido. Vamos de frente a los descuentos. Vamos a depredar descuentos en el primer día de Feria del Libro. Diez, solanos, apunten bien. Desde diez soles, no es que todos están a diez, desde. Desde, por eso hay que apuntar. Vamos a ver qué cosas podemos encontrar por aquí. La gente de frente fue a los descuentos como es previsible. Miren con quién nos encontramos por acá. Esa barba, esa pinta de rockero. Muy bien, papi, yo feliz de la vida, encantado. Una feria más que nos encontramos. Así es, haremos otra vez el recorrido de cómics, animes y mangas, por favor. Papi, tú dime cuándo y lo hacemos. Yo feliz calato, en retroceso. O viemos la segunda parte, pero... El calato, en retroceso. Tú dime cuándo. Sí, mira, de todas maneras, mira, yo voy a estar en la feria los quince días y voy a estar tratando de hacer quince videos. ¿Tú crees que lo logre igual que el año pasado? Papi, pero por supuesto, o sea, por favor. Es más, te ayudamos. Bueno, ya saben, dos viejos quiosqueros. Así es. Así que ya sabes, vamos a ver qué es cómic, cómic ensayo, cómic independiente, cómic argentino, cómic nacional. Obviamente también es cómic tradicional. Vamos a ver un poco de todo. Y mucho manga. Hay mucho gente ahí también. Ahí está, para los que quieren leer con una sola mano. Continuamos. Bueno, el señor Chambi ha venido con maleta, hermano. ¿Qué haces con una maleta? ¿Vas a dar tu vuelta por fin de año o qué cosa? No, no, yo he venido para comprar libros. Y como sé que voy a comprar cantidad y voy a estar cargando bolsas. Y no sé a quién diablo se le ocurrió que es una buena idea dar bolsas de papel. Por favor, no hagan eso nunca. He prefirido traer mi propia maleta con rueditas para que no me canse. ¿Estás ahí escondiendo libros o las momias de Leanne Carp? Estoy escondiendo la cabeza de Lolo. Y por aquí, heraldos negros. Vamos a ver qué cositas tiene heraldos negros por aquí. Evidentemente vamos a tratar de cazar descuentos como siempre. Bueno, siempre va a convenir darse un salto por esta colección. Bueno, los libros que siempre van a ser tendencia. Mucha gente no le ha parado mucha bola a este libro de Bailey. Pero para mí es uno de sus más entrañables. Creo que uno de los últimos que leí, creo, y que pude identificar algo de calidad. Específicamente hay un cuento que se llama El niño más rico del mundo. Se los recomiendo bastante. El único en Derecho y Contabilidad, librería y ediciones normas jurídicas para los que están estudiando Derecho o Contabilidad. Toda esta magama de libros de Derecho y de Contabilidad de todas las editoriales. La única en todo el Perú que llega hasta lo más profundo, largo y ancho del territorio nacional. Y nos vamos a Estación La Cultura. Vamos a ver qué cositas tiene por aquí. Vamos a ver si encontramos los ensayos de La Siniestra que tanto nos gustan. ¿Estarán? ¿No estarán? Caballero, usted que es caserito en toda la feria del libro. ¿Encontramos o no encontramos libros de La Siniestra por acá? Claro, sí, mírame. Acá está, pasa, pasa por acá. A ver, apasionados del ensayo toda la vida. Así que ahorita vamos a ver... Ahí están los ensayos de La Siniestra. Por favor, ya les dije, siempre fan de este tipo de ensayos. Este, particularmente, es un librazo. Y aquí, este otro que no he leído, pero aquí el caballero me recomienda. De una también. Es una joya. Joya. Estos dos son imprescindibles, caballero. De María Mamanarelli porque habla de la época inquisitorial, cómo fueron procesadas las mujeres, ¿no? Vulneradas sus derechos y también es parte de la historia que es bueno conocer. Todo peruano debe saber eso, ¿no? Y también porque es una tesis doctoral, ¿no? De posgrado, pero hecho en formato de libros. Hermano, sí, bien es cierto. Son ensayos, pero son ensayos lecturables. Continuamos. Y si hablamos de cómics, siempre. Contracultura. Miren esta preciosidad. Miren esta preciosidad. Barrunto. De mi amigo David Galiquio y Juan José Sandoval. David Galiquio en las ilustraciones y Juan José Sandoval en la prosa. El único defecto que tiene es a propósito que es de alianza, ¿no? Pero bueno, nadie es perfecto en esta vida. Pero el libro sí lo es. Denle una chance. 15 solcitos nada más. Y este de acá, por supuesto. Jorge Machuca y Jaime Jairo. Venceremos. Jaime Jairo, mi profe en el cole, pero... Un excelente ilustrador. Y miren esta edición. 10 solcitos de 5 metros de poemas de Carlos Oquendo de Amad. Ahí está la portada. A tres colores. Que está de PTM. ¿Qué es eso? No se suena que el video con eso. Chau. Continuamos. Como verán, todavía estamos en la fase de ensamblado de algunas editoriales y estantes. Pero lo lindo es que se puede caminar libremente todavía. Por eso mi consejo es, si vienen a la feria, señoras, señores, vengan temprano. De esa manera pueden perderse entre los estantes y dedicarle tiempo. ¿Qué tenemos por acá? ¿Qué tenemos por acá? Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Tenemos anagramas. La hermosura hecha editorial. Por favor, el sueño de Feltrinelli. Miren esto. Bueno, ya vamos a darle una chance de anagrama para venir por acá. Pero díganme si esta no es esa piscina en la que quisieran zambullirse todos aquellos fans de la editorial. Miren esto. Qué lindo. Evidentemente todo eso está en el stand de Zorro Rojo. Clásicos, clásicos en toda feria de libro. This book, por supuesto. Y en this book, siempre, vas a encontrar esto. Al igual que siempre digo, lean bien, desde 10 soles. No es que están todos a 10 soles. Y aquí, a diferencia de los otros libros que hemos visto. A ver, vamos a bajarle un poco el brillo a esta vaina. Sí vas a encontrar cositas que por ahí valen la pena llevarte a casa y armar tu pequeña lista. Por ejemplo, siempre viene bien leer a su rico Chejo, los clásicos, a Borges, a solo 10 soles. O desde 10 soles, mejor dicho. Acá sí conviene sumergirse. Y si ustedes me preguntan, Gianfranco, ¿cuál podría ser el primer libro para poder leer a Borges? Antes que ficciones, yo te sugeriría el Aleph. Tienes a Mark Twain por ahí. Librazo, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. La teoría de máscaras en su máxima expresión. Si me llevaría algo, me llevaría definitivamente tres o cuatro libros de this book. Aquí están, miren esta hermosura. Mestas, 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 dame mestas, por favor. Si Farfán dice, dame luz a mí, dame mestas. Porque son los clásicos bien traducidos y a precio accesible. Si quieren clásicos bien traducidos a precio accesible, mestas. Ya saben, Cátedra, Alianza y todos los demás. Ahí estamos. Vamos a darle profundidad en otro momento. Seguimos viendo descuentos. 20% de descuento en todo esto. 20% por allá. Y esta mesa de por aquí. ¿Está con descuentos o no está con descuentos? Todo con 20. Todos le están con 20. Todos le están con 20. A ver. De aquí, Llévate, Saramago, por supuesto. Este libro, El Evangelio según Jesucristo, en su momento, estoy hablando de mitad de los dos miles, costaba arriba de 90 soles. Hoy lo vas a encontrar definitivamente a mucho menos. ¿Y a dónde venimos a parar? A Grandífer, por supuesto. Tradiciones cusqueñas. ¿Se acuerdan que durante mucho tiempo Grandífer apareció como sponsor de El Buen Librero? Pues bueno. Grandífer tiene stand. Grandífer tiene los libros a 10 soles. Vamos a ver si es que mantienen esa tradición por aquí. Vamos a ver. Grandífer, Grandífer. Tío Grandífer, sorpréndeme. A ver. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Encontramos El Santo Grial, aunque todavía no está colocado el letrero. Todo esto. Y todo esto de acá. De Grandífer. De Grandífer a 10 solanos. A ver. ¿Qué tenemos por acá? Vamos a empezar a ver. Hay cositas aquí, ¿ah? Hay cositas. La cartuja de palma de Stendhal. Y los clásicos. Y libros de Six Barrel a 10 soles. Miren, si querían descuentos, creo que esta es la zona adecuada. Miren. Por aquí, purita calidad. Y cositas que sí vale la pena chequear. Vamos a ver. Acá hay uno. Acá hay otro. Y por supuesto, los puntos de lectura. Vamos a venirnos por acá. Vamos a venirnos por acá. Porque me han dicho que hay un par de personas que me están esperando. Quiero saber de quiénes se tratan. No les digan nada, pero estamos aquí. Sinceramente, sinceramente, hasta el momento no encuentro algo que me mate o que diga, wow, vamos por este libro a la feria. Espero que los stands de universidades no sean iguales. Habrán cosas que me sorprendan aquí y que yo diga, bueno, vamos a la feria por esto. Yo creo que sí. Así, ensayos toda la vida. Vamos al stand de mi alma mater. Vamos al stand de la universidad que me ha cobijado durante muchos años. Me refiero a la Universidad de Lima. Y acá sí vale la pena estar un buen rato, hermano. Y no lo digo por camiseta. Algunos van a decir, no, que es EPP de la universidad. Nada que ver, señores. Porque miren la cantidad de ensayos que produce la Universidad de Lima. Y todos ensayos buenísimos. Ya les había recomendado este, pero se los vuelvo a recomendar. El de Oscar Quezada Maquiavelo. ¿De qué nos reímos? ¿Qué es lo que hace que un creador o ilustrador, como en este caso fue Quino, haya tenido el éxito que tuvo más allá de Mafalda? Mundo Mezquino es uno de esos títulos que tienes que sí o sí revisar. Al igual que Cuerpo y Surrealismo de José Carlos Cabrejo. Semiótica. ¿Cuáles son los signos? ¿La importancia de los signos en la vida? Derecho Comercial, de la Facultad de Derecho y otros libros. Pero vamos acá. Sí, se estudia la literatura en la Universidad de Lima, pese a que no tenemos facultad. Y este libro, que sí o sí te tienes que llevar. Los bienes ajenos de Jorge Slava. Crónicas y perfiles. Para mí, este es un libro subvalorado. La gente debería prestarle más la atención. Porque las crónicas y los perfiles escritos con la prosa poética de Jorge Slava, no lo he leído en ninguna otra parte. Continuamos. Stand favorito, stand del IEP toda la vida. Y por acá, vamos a ver qué cositas hay. Más de una. Miren todo esto. María Roswarovsky. Este libro de Carmen Makevoy. Si es que vieron la entrevista que le hicimos a Carmen Makevoy, van a saber de qué estoy hablando. Este libro, por ejemplo, hace un maridaje tremendo con el libro de Guerreros que les había mencionado anteriormente. Y este de aquí, de Contreras y Marcos Cueto, es uno de los libros que siempre recomiendo para empezar a leer Historia del Perú. Y bueno, este que en dudas eternas hemos reventado ya de recomendaciones, pero bueno, siempre viene bien. Por este tipo de libros, por este, por este, por este, es que vale venir a la feria. Los ensayos, que así nomás, no se consiguen. Y vamos a continuar. De, de, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y miren lo que tienen por aquí. ¿Quién gobernará inestabilidad y luchas por el poder de Perú-España de 1750 a 1830? Seguimos grabando el stand de la PUC. Es todo de acá. Llévense los cuatro tomos de Nani Piz. Por favor. Increíblemente, justamente me acaban de contar con un par de personas que me dicen que se llevaron los cuatro tomos. A propósito de la recomendación que hice. Así que, más recomendado no puede estar. Vamos a ver si es que encontramos este libro de acá que también me llama la atención. ¿Por qué no vivir en el Perú? Lejos de ser una oda a la huida masiva o al éxodo, este libro recopila a una serie de autores que hablan a propósito de lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo de vivir aquí en el Perú. Jesús Cosa Malón, que ya había publicado anteriormente a propósito de la chicha, también publica con la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y, por supuesto, otros tantos títulos más que conviene. Por este tipo de libros, ven a la FIL. Que quede claro y que no me malinterpreten luego, que digan, ah, mira que está tirando mala onda. A ver, esto es lo que yo te aconsejo. Si vas a venir a la feria a comprar los libros que podrías encontrar en cualquier otro lado, ven igual, pero atente a encontrar, básicamente, copy-paste de lo mismo. Salvo editoriales especializadas, es muy fácil encontrar, básicamente, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, anda por lo diferente. En este caso, para mí, lo diferente siempre van a ser los ensayos y, por supuesto, el estante zorro rojo. Que, hago el cherry aquí, zorro rojo, ni anagrama, ni la librería que lo distribuía, nos patrocina. Para que vean que no estoy haciendo ningún tipo de cherry. Igual, si lo estuviese haciendo, lo diría y no tendría nada de malo. Pero, en este caso puntual, sí me parece que el catálogo de anagrama y, sobre todo, los ensayos de anagrama tienen mucho que decir. Pero, pero, eso será para otro video. Si me preguntan, ¿vale o no vale la pena venir a la feria? Yo les diría, si vengan a las presentaciones de sus autoras o de sus autores favoritos, recorran los stands y siempre pueden encontrar alguna que otra sorpresita que por ahí los haga sonreír un poco y llevárselos a sus estantes. Planifiquen bien su tiempo y no vengan apurados. Venir apurado a una feria de libro es el pasaje directo al fracaso y probablemente a la decepción. No lo hagan. Tómense su tiempo, sean felices, lean siempre y nos estamos viendo ya más tardecito nomás en la presentación de Soy del Cristal. Antes, antes, tengo una sorpresa para ustedes. ¿Me acompañan? Y por fin se ha liberado, primero, el señor Paisa. ¿Cómo está, parce? ¿Cómo le va? ¿Qué más, hermano? ¿Todo bien? Bien, bien, Jan. Feliz, feliz de estar acá. Y la llama también está muy feliz. A ver, cuéntame la historia de la llama y por qué es importante para el estante literario. Bueno, esta es la llama que llama y yo vine a Perú en 2015 de viaje de mochilero y me compré esto ahí, hacía foticos. Y yo tengo un club de lectura que se llama El CLE y, por cierto, invitados a que se unan en clubdelecturaestante.com. Y, bueno, en las intervenciones nos encanta hablar de libros, entonces, bueno, todos estamos queriendo hablar y hay que hacer una forma de terminar la intervención. Así que un día dije, me encontré la llamita por ahí y dije, bueno, cuando salga la llama en pantalla, es un club de lectura virtual, es que hay que ir cerrando la idea. Y la bautizamos la llama que llama, entonces, esta es la llama original de vuelta a su país y está muy feliz ya de volver a Perú. Y, bueno, terminando su intervención, ha venido la señorita Bona nuevamente por acá. Aterrizó. ¿Cómo estás? Hola, qué alegría que me da estar acá en la feria, en el canal de Gianfranco, con los amigos que me rodean, recontenta. Cuéntame, ¿qué tal ha sido la experiencia? Porque hemos tenido hace un ratito nada más una mesa muy bonita, que se hizo bastante íntima. La gente acercó sus sillas, en un principio pensamos que no llegaba gente, llegaron todos, en fin. Se hizo una mezcla de emociones. Sí, eran cinco al principio y nosotros éramos tres, así que era mi familia, somos ocho en total, era como mi familia. Pero después vino mucha gente y, además, muy interesados también en lo que tenemos para aportar y creo que es un privilegio, me parece, que seamos escuchados, que alguien crea en nuestra palabra. Mucho trabajamos para que eso pase, pero cuando pasa, realmente es como que a uno se le pone un poquito de calorcito en el alma, ¿no? Como, bueno, qué bien que lo que estamos haciendo llega. Esa es la miniatura. Y aquí tenemos a mi izquierda a Colombia y a mi derecha a Argentina y con ellos vamos a crear contenido, vamos a estar en la feria y este video va a salir sábado en la mañana. O sea, porque si es que estás viendo este video el sábado en la mañana, el sábado a las tres de la tarde vamos a estar con este par de cracks compartiendo nuestras experiencias y contándoles, por supuesto, de qué significa creación cultural y qué significa hacer redes. Conmigo será, y este sí es el cierre oficial de este video, al próximo video. Ahí nos estamos viendo. Yo quiero hacer un cierre oficial. Que quede en pantalla la persona que ganó la Copa América. ¡Fuera, Colombia! Yo quedo de segundo. Nos estamos viendo, Pueblo Librero. ¡Chao, chao! ¡Buena lectura! Pueblo Librero, Pueblo Lector, gente que está en modo film. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de El Buen Librero en la film. En esta ocasión vamos a hablar a propósito de los libros de segunda mano que se pueden encontrar aquí. Sí, sí, los libros no valen solamente por qué tan nuevos están, sino por su contenido y vamos a ver si conseguimos joyitas, incluso algunas de colección. 5, 4, 3, 2, 1, arranca El Buen Librero, modo film, más viejo que nunca. Nuestra primera parada es en Estación La Cultura. Y este propiamente no es un libro antiguo, más bien es nuevo. Creo que el autor se me hace un tanto conocido. Aquí el señor me ha regalado su libro. Es el autor de este libro de aquí, André Vergara, llamado Pantalla Rota. ¿De qué va tu libro, amigo? Bueno, es básicamente un thriller en donde se cuentan historias de terror, novela negra, hay también un poco de policial. Y básicamente es un conjunto de historias que las encuentran unos muchachos a destiempo. Ellos están en el año 2008 y encuentran un smartphone. Lo único que contiene este smartphone son historias de terror. Buenísimo, buenísimo. Ya saben, Pantalla Rota, Black Mirror nunca estuvo tan cerca de ser cierto. Síganme por aquí porque estamos en Estación La Cultura. Y en Estación La Cultura tenemos esto de aquí. Toda esta sección, libros de segunda mano y algunos de colección como los que podemos ver por aquí. Solamente para que te des una idea. No sé si puede marcar el precio. ¿Se nota el precio ahí? Sí, 500. 500 soles. Nada más y nada menos. ¿Qué libro es? A ver, vamos a chequearlo. Silva Santi Esteven. Ah, Historia del Perú desde la proclamación de la independencia. 1.876. 500 soles. Mira esta reliquia. Mira la piel de cuero. El diccionario histónico. Tomo A, B, C, D, S. En fin, todos aquí. Ah, mira, Constitución y Leyes Orgánicas. Este vale 900. Vamos a tratar de sacarlo para ver qué es lo que lo hace tan especial. ¿Qué tenemos aquí? Es de 1529. ¿1529? Es una concordancia. Lo que pasa es que la librería se caracteriza más por lo que vamos a bibliotecas. Ajá. El dueño va a bibliotecas y son reliquias que... El libro más antiguo que tenemos en la librería. ¿Esto es 1529? ¿1529? ¿1529? Es una concordancia. Claro, claro. Maldita sea. Pasar las hojas despacito. Tío librero, sintió el verdadero, terror. Mira esto. Está en latín. A ver. Acá es como para que llamemos a Merlín y digamos... Oye, el precio de la historia, mira. Me gustaría presentar tanto, eh. A ver. ¿Cómo están, chicos? Sí, justamente tenemos acá libros de todo tipo. Otra sección aparte interesante de estos libros, por ejemplo, tenés acá Antonio Raimondi, recopilación de leyes de las Indias, galería de mujeres de los libros de William Shakespeare. Este es bien bacán porque, de hecho, tiene grabados, dorados, sobre personajes de Shakespeare, ¿no? Aquí puedes ver, ¿no? Digamos que a través de Estación de la Cultura ha llegado librería de Lima finalmente a la FIL. Exactamente. A través de los amigos de Estación de la Cultura nos han permitido tomar el espacio de acá, ¿no? Con los libros antiguos. Y también tenemos aguilares, tenemos una mesa de libros desde 20, 30, 40, 50 soles. Pero mira, esto, a ver, muéstrame otra joyita que la gente diga, ¿sabes qué? Quiero venir o teletransportarme ahorita mismo a la Feria del Libro. Esto no es muy común, ¿verdad? Por ejemplo, los tres tomos de Simón de Beauvoir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este está en 800 soles, son tres tomos. De ahí tenemos otros libros como los de Giovanni Papini. Un escritor, filósofo, de todo en realidad. Un hombre, un intelectual bastante diverso que también son muy buscados, ¿no? Y así tenemos en esta calidad de libros que ya la gente sabe, ¿no? También Molière, por ejemplo, ¿no? Estas son ediciones del 40, del 50, así que son bastante valiosas, ¿no? También papel, hoja de Biblia. La verdad es que son libros de muy buena calidad. Esas hojas de Biblia sospechosas, ¿no? Porque tú sabes que a veces... Ah, claro, claro. Por favor, no las rompan para esas cosas malas, ¿no? Pero sí, buenísimas, como pueden ver, ¿no? Está el libro en excelente estado. Ahí las obras, ¿no? Tartufo. Según tu experiencia, ¿esto se hace lecturable? ¿Es cómodo para leer? ¿O es más bien algo más de nicho? ¿Es como para un coleccionista? Sí, hay dos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando acá, lo bueno es que como son libros en buen estado, sí es disfrutable el momento de leer. Sin embargo, si hay libros que hay que tenerlos un poco mejor cuidados, y esos sí son más para tenerlos guardados o para llegar a completar la colección. Eso nos pasa mucho, por ejemplo, con los de Papini, que son seis tomos y a veces no vienen en muy buena calidad. Entonces, sí, son para tenerlos cuidados, guardarlos, revisarlos de vez en cuando. Una joyita más, muéstrame. Una joyita más, a ver. Bueno, este con Cordae ya lo vieron. Sí, pero no sabíamos exactamente qué era. ¿Cuánto vale cada...? ¿Se vende por tomo o por colección? Sí, este de acá, de hecho, ya fue vendido en 3.000 dólares. ¿3.000 dólares? Sí, sí, este es un, ¿cómo se podría decir? Es un compendio de diferentes lecturas y libros religiosos, ¿no? Por ejemplo, Proverbios, también tienes el Apocalipsis, los libros de los apóstoles. Y bueno, este es un libro original empastado en cuero de chancho, como podrás ver acá en el detalle. Y bueno, estos libros son realmente muy valiosos, ¿no? Y sobre todo, este tipo de libros, en este material, lo que principalmente vas a encontrar son libros de derecho, de derecho canónico o de teología. Son principalmente las temáticas que ocupan estos de acá. ¿3.000 dólares por tomo? Por los 10 tomos. Ah, por los 10. Son todos estos 10 tomos, sí, sí. 3.000 dólares los 10 tomos. Pregunta, ¿cuándo van a dejar nuevamente al buen librero a descender hasta esa catacumba que tienen ahí en la librería de Lima? No, y no calculas lo que es ahorita esa catacumba. Ahora que hemos tenido movimientos de libros, hemos sacado, hemos puesto, tenemos novedades. Ah, del último video está, ¿qué? 6 veces, 7 veces más llena de la última vez que nos visitaste, sí, sí, sí. Realmente hay otra librería ahí abajo. Bueno, para quienes no lo saben, librería de Lima está en el Girón Camaná, esquina de Kirga, con la Camaná, dos cuadritas ahí nomás de Kirga, ahí nomás está librería de Lima. Hemos grabado muchas veces en librería de Lima, siempre gracias a la amabilidad de los dueños. Me alegra muchísimo encontrarlos esta vez en la Feria del Libro, merecidísimo espacio y necesario para ti, bibliófilo, que estás viendo este video. Continuamos. Bueno, son casi las 6 de la tarde de un día feriado, y miren la cantidad de gente que hay. Este es el panorama más o menos similar que van a encontrar, si es que vienen 28 o 29 de julio, así que tomen sus precauciones. Dijimos, libros de segunda mano y vinimos por aquí. ¿Cómo está Juan Carlos Cortázar, caballero? ¿Ya te presentaste o todavía no? ¿Cómo? ¿Ya te presentaste o todavía no? Estuve una mesa y tengo otra el viernes, pero los libros de cuentos los presenté por fuera. Dale, nos vemos. Suerte. Y continuando con los libros de segunda mano y coleccionables, librería ideal, caceritos aquí en la Feria Internacional del Libro de Lima. ¿Qué encontramos? Vamos a ver. ¿Cómo está caballero? Maestrazo, una edición de Feria Más Ideal, dijo presente. A ver, bueno, bienvenido a Ideal. Libros ideales, precios especiales, ideales para los clientes especiales también. El caballero nos recibió el año pasado y nos recibe este año también para mostrarnos las joyitas de Ideal. A ver. Qué miedo, qué sacará por ahí. A ver, ¿qué es lo que tenemos por acá, maestrazo? Es un libro de 1.646. Vida de virtudes milagrosas del apóstol del Perú, el Venerable Fray Francisco Solano, que es de la Orden de la Ciudad de Lima, por Fray Diego de Córdoba. A ver, denme un momentito, caballero. Ahí me van a... Ya llega el apoyo de la cámara para que puedan ayudarme a grabar. A ver, grábale aquí al caballero, mientras el caballero nos va explicando. No se vaya a quemar, señorita, soy muy feo. El libro, el libro, para que... A ver, cuéntenos, caballero. Es un libro clásico. Se trata de la vida de virtudes y virtudes del apóstol del Perú, el Venerable Fray Francisco Solano. De la Orden Menor de la Observancia del Patrón de la Ciudad de Lima. Ajá. ¿Esto de qué año es, caballero? A ver. Es de 1.600... De 1.643. 1.643. Bien. Bien ahí. ¿Cuánto está costando este libro? Bueno, el precio es algo de... Si no, es conseguirlo, es lo difícil. La plata se consigue libre, se consigue. La plata viene en sol. La plata, usted lo dijo, usted lo dijo. Usted es compañero por lo que veo. No, 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 Dios me libre. Dios me libre. A ver, busquemos entonces, ¿qué otras joyitas tenemos por aquí? Otras joyitas. Bueno, otras joyitas también podemos enseñarte. Ah, no, este no, este es europeo. Otra joyita, mira. Otra joyita. Oración panegírica con la que el Real Universo de San Marcos de Lima, capitán del Perú, celebró su recibimiento al excelentísimo señor don Manuel de Guyor, caballero de la Orden de San Juan, teniente general real, armada, virrey, gobernador y capitán general de estos reinos del Perú y Chile. 1772. 1772. Son peruanistas amantes de nuestra historia, que existen todavía. Esto es un rescate de libros peruanos que muchos han hecho extranjeros. Acá vienen peruanos mayormente. Esto en el extranjero pues cuesta muchos dólares. Acá se venden soles. Y cuénteme, ¿cuánto tiempo tiene ya usted haciendo ese trabajo, rescatando obras y libros antiquísimos? 50 años. Y en 50 años de librero, ¿a quién recuerda haber venido a su local que le compre algún libro? A muchos amigos intelectuales. Manuel Beltroa, Alfredo de las Acosta, el doctor Héctor López Martínez, Ismael Pinto Vargas, periodista como usted. El doctor Ramiro Castro de la Mata. Que algunos se fueron ya. A ver, estamos en el stand de Librería Ideal. Este video es sobre libros antiguos. ¿Qué te motiva a ti a venir y ver libros antiguos o de segunda mano? Lo que pasa es que tienen una magia. El tener en la mano un libro que ha pasado por varias personas. Es también tener en tus manos la vida de varias personas. Que también han disfrutado de ese mismo libro y ahora están puestas aquí nuevamente. Es como un regresar de cosas. Es como pasar de generación en generación y esa obra sigue vigente. Me da esa sensación. Cuéntame, ¿cuál es la joyita de tu biblioteca? Ese libro que tú dices, cada vez que ves el libro digo, ¡ah, vaya, por esto que tengo una biblioteca! Correcto. Mira, yo tengo una colección de un ensayo de Mario Vargas Llosa. Sobre el libro que él siempre menciona que este escritor cambió su vida. Nos referimos al... ¿Sartre? No, antes de eso, Madame Bovary. Ah, ok. ¿De Flaubert? De Flaubert. Entonces tengo yo un ensayo sobre Flaubert. Entonces yo lo tengo como que es mi joya ahí. ¿Está firmado? No, no está firmado. Lamentablemente todavía no he tenido la oportunidad. Pero hice una obra de Vargas Llosa que me dio el permiso. Ojos bonitos, cuadros feos. Ah, ¿eres dramaturgo? Sí. Lo que pasa es que no. Dirigí una obra de él. Me dio el permiso y todo lo demás. O sea, logré hacer una obra y fue a verme al Centro Cultural de España. ¿Por casualidad tu nombre? Luis Enrique Cornejo. Luis Enrique Cornejo. Ahí, atentos, para toda la hinchada de El Buen Librero. Sigan al Buen Librero, lo máximo. Y con eso, amigos, termina un día más de Phil. Esta vez chequeando joyitas. Cuéntame y déjame aquí en los comentarios. ¿Te llevarías estos libros? Gracias por ver. Nos vemos en una próxima jornada, a la misma hora, por el mismo canal. Pese a muchos, aunque le jodan muchos con el mismo conductor. Ahí nos vemos. Me han dicho que en la Embajada de Brasil podemos encontrar algunas cositas interesantes. Vamos para allá. Embajada de Brasil. Vamos a ver qué cositas encontramos por aquí. Este es uno de esos libros que siempre voy a recomendar de literatura brasilera. Se llama Graciliano Ramos. Vidas secas. Ahora, el tema es que está en portugués. Si es que falas portugués, te lo podrías llevar. Bueno, me dicen, esta es la parte en la que van a encontrar traducciones. Y, bueno, aquí es donde me encuentro con autores que no conocía. Por ejemplo, Sergio Rodríguez, El Regate. Y miren ese fondo con una cancha de fútbol pintada. Y Diogo Mainardi. La caída en memorias de un padre en 424 pasos. Chico Buarque. Otro autor clásico brasilero. Rubén Fonseca. Ya les he hablado de él alguna vez en los clubes de lectura. Y, por supuesto, en educación, Paulo Freire. Los libros de Paulo Freire valen recontra la pena. Sobre todo para aquellos maestros que se están formando en el currículo sociocrítico. Háganme caso. Estos libros, sí o sí, valen un montón la pena. Igual, por supuesto, aquí tenemos a Rita Segato. Y algunos otros autores que vamos a ir chequeando por aquí. ¡Ah! Jodita encontrada. A ver, miren esto. Clarice Lispector. Para mí, esta es una autora imprescindible dentro de la narrativa brasilera. Y que, por supuesto, tenemos que descubrir. Contemporánea, álbum. No supimos mucho de ella. Fuera del mundo académico. Y me alegra que, por fin, se estén haciendo ediciones traducidas de su gran obra literaria. Vamos a ver cuánto es que nos costaría este libro de Clarice Lispector. Tenemos un 10% de descuento. Ajá, 62 soles, pero está con 10% de descuento. ¿Cuánto sale, entonces? Sería, vamos a sacar el 10%. 55,80. 55,80, pero tienes un librazo. Las novelas seleccionadas de Clarice Lispector. Y además entiendo que es una muy buena traducción. Eso me lo dijo mi amigo José Carlos Benavides. Apunta, anota. Vamos a otro stand. Bueno, bajas los escalones. Y te vas a las editoriales independientes que te recomendé el día de ayer. ¿Por qué? ¿Por qué? Por aquí hay algo que me interesa un montón. Nuevamente venir a recomendarles esto de aquí. Hola, ¿cómo están? ¿Fans de Pandemonium? Toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Desde Huancayo. ¿Han venido desde Huancayo para ver Pandemonium? Bueno, esto de aquí. Hipernatura, 12 cuentos de ecoficción peruana. Titulazo. Aún no lo leo, pero desde que lo he grabado el día de ayer me parece interesante. ¿Cuánto es que está este libro estimado? Está en 55 soles por feria. 55 soles por feria, sí. Y aparte de eso tiene un estudio crítico de Giovanni Salazar, que es un PhD profesor auxiliar de la Universidad de Oklahoma. Buenísimo. Bueno, como recordarán, y si no lo han ido, vayan a ver el video que hice de Editoriales Independientes en el Perú. Estos son cuentos a propósito de qué es lo que pasaría si en un futuro, creo que no tan lejano, los remedios naturales se convierten en la salvación improbable de un mundo que los ha olvidado por completo. Algo recontra pastel, pero que recontra recomiendo. Dame este tipo de relatos siempre, pese a que yo no soy tanto de fantasía. Stand de... Pandemonium Editorial 222, Doc. Pandemonium Editorial. Que se haga el Pandemonium. Continuamos. Bueno, bueno, bueno. Aquí cerquita nomás están los anagramas. ¿Qué me llevaría de aquí? Me llevaría absolutamente todo. Miren, es una piscina de anagramas, pero vamos a recomendarles las fijas del Tío Librero tal como habíamos quedado. Más que de las ficciones, yo siempre voy a recomendar los ensayos. Así que este de aquí, el mito del hombre lobo, me parece imprescindible y les voy a decir por qué. Porque aborda la historia de los hombres lobo, pero desde una perspectiva distinta. ¿Es la conciencia un castigo para la humanidad? El castigo es convertirse en lobo o en ser humano. Roger Bartra aborda esta historia y va a romper, estoy seguro, muchísimos paradigmas con eso. Este es otro librazo que siempre voy a recomendar como una novela. El autor es Daniel Penac, por supuesto. Y nos plantea la idea de cómo hacer que los chicos lean. Usualmente hay una disyuntiva en torno a este tema. Se asume que leer es leer cualquier tipo de texto. Pero en realidad, ¿estamos preparados para leer ficción? ¿Está el cerebro humano preparado para leer realmente? La lectura es uno de esos temas que siempre me van a apasionar y sobre todo su abordaje. Daniel Penac, maestro de maestro en plantearte este tipo de temas. Nos hemos encontrado con un seguidor del programa y está fascinado con los anagramas. Cuéntame, ¿tú qué te llevarías de acá? Me llevaría este de aquí, Confesión, Martín Coan. Este es un escritor argentino, bien franco, muy bueno. Donde principalmente creo que la delicia de la prosa de Coan prioriza en vez del qué, el cómo. Todo el camino de la narración es espectacular, muy fluido. Creo que vale la pena llevarse algo de Martín Coan. Excelente. Tienes después del invierno de Guadalupe Netel, Andrés Barba, que ya les había mencionado en algún momento a propósito de República Luminosa. Bueno, los anagramas siempre tienen esto que es hermoso para poder sumergirse y pasearse un buen rato. Pero, yo siempre soy team ensayos, ya les había dicho. Últimamente ando más en modo ensayos que en modo ficción. Y me voy a ir directo hacia esto. Los ensayos pequeños de anagrama, que son los nuevos cuadernos de anagrama. Estoy tratando, no sé si ambiciosamente, de tener todos los que pudiera. Pero, mis recomendaciones son ahorita, ahorita. ¿Por qué vivimos con la prisa de poder generar contenido, de hacer cosas de inmediato? Yo sé que suena igual bastante contradictorio porque estoy utilizando el contenido para mostrarles libros. Pero, ¿qué tenía el mundo análogo que no tiene el mundo digital del día de hoy? Y, básicamente, Martín Caparrón nos habla a propósito de la paciencia. Hemos perdido la paciencia y hemos abordado más bien la inmediatez. Tenemos aquí este ensayazo de Martín Caparrós. Vamos a ir con otro. ¿Cómo están? ¡Epa! No, 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 no. A ver, tenemos que grabar esto, papá. ¿Quién te recomendó este libro peligroso? ¿Tienes el riesgo de poder convertirte en hincha de Sporting Cristal? Ya lo soy, ya lo soy. Además, bueno, lo vi en la entrevista que te hicieron en el comercio. Así que dije, esta es la feria de libros. No pude venir a la presentación porque tenía un error de trabajo. Y dije, bueno, en cuanto vaya, lo consigo. Así que, nada, aquí está. Buenísimo. Espero que el libro sirva para seguir fortaleciendo identidades. Ya que, bueno, de Cristal se publicó, creo que muy poquito siempre. Pero, bueno, estamos para poder hacer historia. Este y el libro de Joel Peralta te los recomiendo muchísimo. Está en Mesa Redonda. Se llama Cuando estuvimos cerca. Ah, vale. Lo buscaré, lo buscaré. Seguro que sí. Te voy a pedir que me lo autografíes. Por supuesto. Bueno, y continuamos viendo este libro que es de Pablo Nakach llamado Amor Maestro. Que nos invita a básicamente encontrar referentes. ¿Qué tan saludable es encontrar referentes como maestros? Son las generaciones actuales propensas a buscar maestros en sus vidas a quienes llamamos maestros. Continuamos por el stand del IEP del Instituto de Estudios Peruanos. Como ya habíamos mencionado anteriormente nuestra afición por estos ensayos. Mira lo que es esto, papá. Vamos a chequear algunas cositas por aquí. Pero, 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 como siempre, vamos a irnos a las fijas. Ya anteriormente les había recomendado este ensayo a propósito de la guerra del Pacífico de Carmen McEvoy. Y vamos a irnos ahora hacia otro de los libros clásicos que ya hemos recomendado anteriormente en este programa. Pero que siempre viene bien. Este de acá. ¿De qué colegio eres? Clásico de clásicos. Libro que ya hemos abordado. Y como siempre les digo, les invito a ver la entrevista que habíamos hecho anteriormente a Álvaro Grompone y a todos los investigadores de aquí. Luego continuamos con Historia de la cumbia peruana. De la música tropical a la música chicha de Jesús Cosa Malón. Este libro nos invita a reflexionar a propósito de la historia de la cumbia. Para entender que no siempre la cumbia fue popular, sino que tuvo también un origen en la clase alta de la sociedad peruana. Sobre todo por los ritmos que se usaban en los viejos salones de baile. Así que aquí van dos recomendaciones, dos fijas del IEP que espero puedas llevarte. Ahí está la edición de bolsillo. Cuesta 25 soles nada más. Y aquí está el libro de Charles Walker. La rebelión de Tupac Amaru. Ya saben que es una de las entrevistas más vistas de este canal. Chequeen por favor esa entrevista. Y adéntrense en la rebelión de Tupac Amaru. Un punto de vista a tener en cuenta. El IEP siempre sacando buenos ensayos. Y el tío librero te los deja por aquí para que los puedas chequear e ir a la feria por ellos ahora mismo. Y luego tienes esto de aquí. El Fondo de Cultura Económica con sus ensayos. Con la historia. Tremenda joya. Esta de aquí. Los Anormales de Michel Foucault. Definitivamente valdría la pena pasarse por aquí un ratito. Aquí tienes a Sigmund Bauman. Modernidad líquida. A Sociedad Sitiada. Joyas que vamos a ir encontrando por aquí. Luego está esta novela de la cual he escuchado un montón de referencias. Todavía no he leído. Ya saben. Yo no hablo de libros que no he leído. No voy a vender humo. Pero esto es un rescate editorial. Se llama Los hijos del orden. De Luis Urteaga Cabrera. Luego sigues por este libro de aquí. Esta es novedad. Por ejemplo. Jennifer Fondike y Nuestras Mujeres. A propósito de las esterilizaciones forzadas en el gobierno de Fujimori. Quisiéramos realmente que estos testimonios fuesen ficción. Pero fueron reales. Y eso es lo cruento. Lo desgarrador de poder leer un libro como este. Tremendo. Y luego tienes que darte un paso por. Editorial Pichoncito. Especializada en literatura infantil y juvenil. Y miren lo que tengo acá. Este mapa que me hace recordar a una toalla que yo tenía cuando era chivolo. Y que me hacía recorrer las regiones del Perú. Pero esto no es una toalla. Es un libro. Y está muy bien hecho. Chequen esta calidad. Páginas en papel couché. Super didáctico e informativo. Y se llama Atlas del Perú. Estas ediciones están a 65 soles cada una. Pero me parece que el valor va más allá únicamente de lo monetario. Sino la posibilidad de sentarte con tu hijo o con tu hija. Y poder repasar con él las riquezas naturales de nuestro país. De manera didáctica, sencilla. Y por qué no establecer un punto de convergencia. Un punto de encuentro. Que finalmente de eso se trata la lectura. Y bueno, le vamos a dedicar un episodio especial a las universidades. Pero yo quería enfocarme en el stand de la PUC. En este tipo de libro breve. Feliz seré de Alex Huerta. Un clásico invitado de este programa. Y que aborda cómo lo chicha se ha reinsertado dentro de la cultura popular. Antes estaba en el margen. Hoy es tendencia. Y lo vemos en restaurantes y demás. ¿Qué cambió? ¿Cuál es la historia del cambio que se produce entre lo antiguo y lo moderno en la cultura popular peruana? Alex Huerta lo desentraña. Gran antropólogo. Este libro de Juan Gargurevich. A propósito del control de Velasco y la prensa. Y este otro acá que se llama Sida y temor. De Juan Antonio Lanz, mi amigo historiador. Que aborda cómo es que se abordó el tema de la pandemia y el temor en tiempos del COVID. Interesantísimo. Continuamos. Y la siguiente parada es en el grupo editorial Planeta. Ya saben que las transnacionales aquí también tienen un rol protagónico. De hecho, el stand es bastante, bastante grande. Y este particularmente está muy bien arreglado, muy bien segmentado. Es bastante fácil encontrarlo todo. Pero dije, como siempre, vamos a ver. Y con esto encontramos evidentemente estos libros de Fernando Sabater. Ya sabemos que Planeta tiene la licencia de este autor español y de ética para amador. Que es uno de los libros que siempre suelo recomendar para iniciarse en filosofía. Pero este libro de aquí, Fieta Jarge y donde Dennis Hopper perdió el poncho. Me encantó. La leí hace tres años. Y aborda la historia de cuando Hollywood vino a Perú a grabar una película. Y la película no se pudo estrenar aquí en el Perú. ¿Qué pasó? ¿Cuáles oros entre telones? Para eso tienen que leer esta magnífica novela de Fieta. Que estoy seguro les va a encantar porque aborda siempre el tema de la imposibilidad. ¿Qué hubiese pasado si de pronto esta película sí se estrenaba? ¿Y por qué no le gustó a las autoridades de la época? Este de aquí, que me parece un justo homenaje a Nicolás Yerobi y a sus monos y monadas. Pero el libro que se lleva a todas las palmas es Guerreros Civilizadores de Carmen Makebo. Hoy Planeta tiene una colección de Carmen Makebo y este particularmente aborda la historia de la guerra desde el punto de vista de Chile. Realmente cambió todo. ¿Estaban preparados? Chequealo para más información. Y esta parte de aquí, donde están todos los tuques, está Murakami, Flores Nano, evidentemente. Pero el libro que yo les voy a recomendar no es este, que es Tinta Roja, que tiene la culpa de que yo me haya vuelto periodista. Si no, este otro que se llama Ciertos chicos de Alberto Fuguet. Pronto la entrevista en el canal y aborda la historia de Tomás y Clemente. Dos chicos que viven en Santiago post dictadura de Pinochet. Pinochet es el gobernante de Chile, sí. Pero también hay una resaca del gobierno de ahí en de dos generaciones que chocan. Y el producto de ese destello es esta novela que tiene ecos, no de nostalgia, sino de visión futura. A través de esta novela, Fuguet ve el futuro de Chile y cómo se conecta con el presente. ¡Tremendo! Y ya que estábamos hablando de Planeta, dijimos hay que irnos al ala opuesta y ver también que tenía Penguin Random House. Antes, antes, pasé por Busca Libre y ¿qué es esto? Me encontré con alguien, voy a cobrar regalías por eso. Mentira, continuamos, continuamos y nos llegamos hasta el stand de Penguin Random House que está por la entrada de Belisario Suárez. Y evidentemente también nos encontramos con un árbol de libros perfectamente formado. Y con esta edición de Los Miserables de Víctor Hugo. Yo no sé ustedes, pero a mí me gustan bastante las ediciones de Penguin Clásico. Déjenme aquí en los comentarios si es que piensan igual. Luego me fui a la sección de Alfaguaras y me encontré con este libro de acá. Chequeen exactamente a qué me refiero. Este es uno de los libros a los cuales yo sí le daría una oportunidad y es el libro de María José Caro y Vida Animal. ¿Qué cambia realmente en esos encuentros que tienes con tus viejos amigos y de pronto esa persona saca los pasos prohibidos de la juventud cuando ya tiene más de 40 años y artritis en las rodillas? ¿Vale la pena? Bueno, Joyce Carol Wade sí, lo vale. Definitivamente es una de mis autoras favoritas. Y también los libros de bolsillos, sí. Yo sé que tienen un montón de detractores, pero a mí lo que me fascina de ver en las ferias de libros es ver toda la variedad de libros de bolsillo que pueden encontrarse por aquí. Quiero tener la mayoría, pero me voy a quedar con uno. Y fui a la vieja confiable. Evidentemente estaba de cabeza porque siempre quiere dar la contra, pero en realidad no debería ser indiferente. El extranjero de Albert Camus. Lo dejé bien en su sitio para que los vendedores no me puteen y luego me fui a esta parte de aquí a tratar de buscar este tipo de libros. Este estaba a 105 soles. Madre mía, santísima del señor. Poesía completa de Alejandra Pizarnik. Y de verdad, no sé, pero a mí me da mucha curiosidad poder llevarme este tipo de compilados. Pero no sé ustedes, ya es una cuestión de coleccionismo y de afán, de fetichismo bibliográfico definitivamente. A su costado estaba este otro libro de Cortázar, que como siempre saben es mi papi, mi chulo, mi mickey, mi rey. Y continuamos por el otro lado y nos pudimos encontrar con el niño de pijama de rayas, que ya saben el autor viene a la feria del libro. Y este libro es enteramente lacrimógeno. Si han visto la película sabrán a qué me refiero. Y también nos encontramos con el premio Nobel John Fuss, que es definitivamente una de las vedettes más buscadas de esta feria del libro. Y que la gente jode, jode, jode a cada rato por decirme cuándo hablas de Fuss, pero a mí personalmente no me llama para nada la atención, por lo cual no hablaré de él. Y como se habrán dado cuenta, el stand de random comparte lugar con la derrama magisterial y la derrama trae mangas. No vamos a hablar de ese tipo de libros porque nos los vamos a guardar para otro video. Y como se habrán dado cuenta, el micro se malogró hace un ratazo. Así que dale like, comenta, suscríbete y nos vemos en un nuevo recorrido. Gracias Pueblo Librero por estos videos. Chau chau. Pueblo Librero, Pueblo Lector, tercer día de Feria Internacional del Libro. Y el día de hoy, como siempre les digo, vamos a ir por esos libros que valen la pena. Esos libros que usualmente no vas a encontrar en librerías tradicionales porque hoy vamos a hablar de las editoriales independientes peruanas que vas a poder encontrar en la FIL. Así que prepárate para el recorrido del Tío Librero en 54321. Arranca el buen librero, tercer día de FIL. Allá vamos. Estamos en La Independiente. La Independiente es el stand que tiene a una serie de editoriales independientes de aquí del Perú y que vas a poder conocer conmigo en este recorrido. Primera parada, La Independiente, parada obligatoria, entradita a la derecha. Ahí nomás está La Independiente. Vamos a ver qué tiene. Siempre es grato venir aquí a La Independiente porque encontramos editoriales de todo tipo. Editorial Gato Descalzo. Miren estas ilustraciones y miren lo que significa hacer producción independiente en el país. Y lo interesante, no sé si la cámara lo va a lograr captar, es que está en español y en inglés. Esto que quiere decir que es un libro bilingüe y por lo tanto un libro que tranquilamente puede exportarse. Uno de los títulos que nos llaman la atención. Ahí está nuestra amiga Cecilia que ahí está grabando, mira. Libros para niños. Empezar por recomendar porque ya lo recibí anteriormente. Diosario. ¿Y por qué lo recomiendo? Vamos a chequear la página interior. Poca que ríe o fina como una viborita que se desliza entre dos montañas. Puedo volverme caudalosa, llena de vida y alimento o secarme hasta que un poco más allá me inundo de nuevo. Mamacocha. Perú tiene una larga tradición de relatos orales, mitos, leyendas. ¿Qué pasaría si es que eventualmente lleváramos esto a la ciencia ficción? ¿No sería un golazo? Ahí la dejo corriendo para un cineasta y para alguna entidad que pueda apoyar este proyecto. ¿Tenemos con qué? Continuamos por aquí. Bueno, de verdad, esta es la feria precisa para honrar la memoria de Julia Wong. Poeta que nos dejó a inicios de este año y vamos a poder aproximarnos a su obra. Son cuentos básicamente y todos los cuentos están enmarcados dentro de una temática bastante minimalista y que juega con las palabras. Buena aproximación. Este es un autor peruano muy bueno, Pedro Novoa, ya fallecido también. No sabía que había dejado una obra póstuma por ahí. También tenemos por ahí a Enrique Berástegui, gran autor. Y continuamos. Por ejemplo, si es que hay una editorial que yo puedo recomendar de aquí, bueno, de hecho las recomendaría casi a todas, sería esta de aquí. Peregrinaciones de una paria de Flora Tristán. Bueno, qué linda edición, en verdad. Yo siempre he dicho que a Flora Tristán la deberíamos leer en las escuelas y esta es una oportunidad de oro. Pero evidentemente es un libro que retrata justamente el Perú post-independencia, los primeros albores del siglo XIX, pero que retrata muy bien cuál era el estado del país en esos años. Yo trabajo el tema de saberes ancestrales. Yo toda esa investigación que hago la transmito a los niños y a los adultos a través de mis cuentos. Por ejemplo, este de la kiwicha. Y él está plasmado en mi cuento y con unos huacos que tú dices, qué raro, porque los moches siempre decían huacos retratos. Pero, ¿a quién se le ocurre hacer un huaco con un hombre en forma de payar? En mi cuento yo transmito mi versión sobre el origen de los hombres payar. Y luego también nosotros tenemos los payares que comemos, que son los blancos, ¿no es cierto? Tú comes payares blancos. Sí, claro. Sí, ¿no es cierto? Entonces nosotros acá nadie... Unboxing de payares. Muy raro la persona que sepa... El real unboxing. Exactamente, es blanquito, ¿no es cierto? Pero en mi cuento van a descubrir algo mágico, que va a estar acá, que no lo voy a dar a conocer. Porque tienen que escuchar mi cuento. Cuentos de Carmen están publicados bajo, ¿qué sello de editorial? Yacha y Pukia y Pacha. Yacha y Pukia y Pacha. La historia de la quinoa, de los payares y otros grandes misterios de nuestra mitología andina. Espectacular. Siguiente parada, Grupo Editorial Quimérica. Vamos a ver qué cosas traen por acá. ¡No! Yo ya he leído este libro y se los recomiendo sobre todo para aquellos que tienen mascotas. El amor tiene cuatro patas, de Alfonso Bocanegra. Y vamos a ver qué otras cositas de aquí. Miren, el ofertón. 3 por 50. Bueno, acá tenemos un clásico. Requiem por Tarma, de Hans Rothheiser. Él hace una trilogía. Requiem por Tarma, Requiem por Lima y así varios Requiem. Requiem por San Borja también. Acá pasamos Terror, Ciencia Ficción, porque sí se hace Ciencia Ficción aquí en el Perú. Y bastante buena. Efer Soto, La Maldición de Odón. Ya un viejo conocido de la casa. Aquí tenemos a la gente de Zafiro. Aquí estamos, esperándolos aquí. Vengan acá al stand 207. A la entrada opuesta de la fil. Ahí nomás. A la entrada de Odisario. Así es. Ahí cerquita nomás. Bueno, bastante completo el stand porque tienen además libros infantiles, juveniles. Y tienes ahí tu rico peluche del principito. Igualito a mí. Quien diga lo contrario, lo baneo el canal. Nos vamos al siguiente stand. A ver, a ver, a ver. Esperen un poco y quiero que vean lo hermoso del stand de los libros más pequeños del mundo. Miren esto. Hermoso. Lo que me llama la atención de los libros más pequeños del mundo es, aparte del tamaño, tienen 700 títulos. Imagínense. Una biblioteca en miniatura y es un trabajo artesanal que viene recontra bien. Por ejemplo, mira. Tu Don Quijote de la Mancha de tamaño de bolsillo. De ese tamaño es mi mano y de ese tamaño son los libros. ¿Caben en la palma de tu mano? Yo diría que sí. Estos sí son los auténticos libros de bolsillo. Aquí tienes al Anticristo de Nietzsche. Mira lo que tenemos por acá. Estas son las novedades. Ya que veo este librito de acá y me da un asset. Pisco, arte y tradición. Si querías sorprender a tu amigo extranjero que viene de vacaciones una vez al año al Perú y le quieres preparar un buen pisco, bueno, tienes que saber la historia del pisco y, por supuesto, los libros más pequeños del mundo te lo trae. Información a la mano. Peter Pan. Para quienes les gusta lo clásico. Leyendas mexicanas. Pero lo que me gusta es esto, mira. Si bien es cierto, son libros pequeños, la letra es grande. Y aquí quiero resaltar algo. Durante muchísimo tiempo he venido a ferias de libros y siempre han estado los libros más pequeños del mundo. Tenían un stand, tenían un stand. Hoy tienen un stand mucho más grande y estoy feliz por ellos. Salud por eso. Miren esto. A ver, cuéntame, ¿cuánto cuesta formar una biblioteca en miniatura con un estante así de chiquito? Ya, ok. Solo el mueble en la biblioteca sola está costando 300 soles. Ya, y los libros tenemos desde 15 soles y 20 soles. Entonces depende del cliente qué títulos desea para poder implementar su biblioteca. También tenemos esta de acá de 200 soles que entran 36 minilibros. Tenemos, por ejemplo, la de allá que es vertical. Esta de aquí que entra 27 libros está costando 150 soles. Y para el lado de acá también tenemos más modelos que han traído. A ver, vamos. Guíanos porque de verdad es el sueño de todo el lector. Mira, si es que no puedes tener tu biblioteca porque ocupa espacio en tu casa, ya pues, acá excusa no tienes. ¿Esto qué tipo de madera es? Es madera cachimbo, está bien tratada, tiene bonitos acabados, incluso tiene los cajones totalmente funcionales. Aquí, por ejemplo, en esta biblioteca que es la más pequeña, entran 7 minilibros. Hermoso. Ven temprano a la feria, si no harás malabares para poder entrar y para venir a este stand. Vamos a ver qué cosa tiene el stand de malabares. Ahí está la gente comprando en malabares, buenísimo. ¿Cómo estamos hoy día? ¿Bien? Bueno. Bastante bien. Ajá. Vamos a entrar entonces al stand. ¿Puedo entrar al stand? ¿Me dan permiso? Bueno, el caballero dice que sí. Pasa, pasa. Listo, nos metemos. Estamos en el stand de malabares y desde el stand de malabares se me ha ocurrido hacer un malabar virtual. Les propongo algo. ¿Qué tal si un día hacemos el buen librero, el tío librero, siendo librero durante un día en la feria de libro o siendo librero en general? Si este video llega a los mil likes, lo hacemos. Si me puede acompañar la cámara por aquí, porque estoy gratamente sorprendido de la cantidad de entretenimiento alucinante que tiene Malabares. Mira esto. P-T-M. No es una putea, significa piensa todo mal. ¿De qué trata este juego? ¿Alguien me lo podría explicar? Este juego es de humor negro, donde tienes que sacar tarjetas y completar frases, ¿no? Y el reto o el castigo es básicamente tomar, ¿no? A mi juego me llamaron. Dioses y demonios del Perú. Me encanta cuando hay este tipo de publicaciones, porque nos invitan a adentrarnos justamente en la mitología nuestra. Y ya le dije, no sé qué hace Hollywood perdiendo el tiempo. Tendría que venir al Perú y escuchar los mitos y podría hacer un montón de ciencia ficción aquí. Dioses y demonios del Perú. ¿Aquí está la jarjacha? ¿Sí? ¿Seguramente la encontramos? Apunta, Merlín. Quiero ver este libro. Me llama muchísimo la atención. Los animales, por ejemplo. ¡Qué buenas ilustraciones! ¿Quién es el ilustrador de este libro? Diego Rondón. Diego Rondón, si estás viendo este video, eres un crack. Me parece que has podido retratar bastante bien la esencia, ¿no? Las piedras son abundantes en el paisaje endino. Los primeros hombres moldeados en piedra por Viracocha. Miren esto. Hermoso. Y bueno, lo que me llama la atención de esto es que tienes versión tapadura tradicional y versión de bolsillo. ¿Cuánto está la versión de bolsillo? 45 soles. ¿Y la versión tradicional? 105 por feria. 105 por feria y 45 de bolsillo. Si yo fuese tú y tuviese el presupuesto que les dije en el video anterior, me llevaría este libro sin lugar a dudas. Buenazo, golazo, golazo de media cancha. El autor es Javier Zapata Innocenzi y las ilustraciones son de... Diego Rondón. Diego Rondón. Es un juego de rapidez donde tienes que responder según la condición que sale en una tarjeta. Por ejemplo, en este caso, no muestra ninguna mano. Y entre tus cartas, responder rápidamente y colocar una que cumpla con la condición. Es un juego de rapidez. El que contesta rápidamente se va quedando sin cartas. El que se queda sin cartas gana el juego. Y todos son personajes de la cultura popular peruana. Aquí tenemos a Altaita José María Arguedas, a César Vallejo, a Merlín, perdón. Ah, no, a Chacalón. Ah, ya. A Chapulín el Dulce. Chapulín el Dulce. Chapulín el Dulce. Ok. Ha pedido. Ahí está. Ahí está. Papá Chacalón. Cuando Chacalón canta, los cerros bajan, dicen. Y aquí tienes a quién. A Héctor Chumpitás, el Capitán de América, 1944. Cañete. Por supuesto, ¡yo lo descubrí! Augusto Ferrando. Los lugares están 212. Y llegó la hora de llegar a Colmena Editores. Ahí está Cari. ¿Cómo está Cari? Qué gusto verlos después de tiempo. Vamos a presentar el libro. Amor Gigante. Acá la escritora y la ilustradora. Buenísimo. Cuéntame, ¿de qué va Amor Gigante? Amor Gigante es un gigante que se encarga de cuidar la naturaleza. Un gigante muy tierno, con una sensibilidad. Miren, sería como un guardián de la naturaleza en estos momentos que tantos la dañan. Tener seres así, que conectan con los seres, tanto animales como la flora. Así que bueno, y hoy lo vamos a estar presentando en la Sala Martín Adán, ¿no? A las 2 de la tarde. Sala Martín Adán, 2 de la tarde. Amor Gigante. Tenemos a las autoras por aquí. De verdad que soy súper orgullosa de la edición. Tiene unas ilustraciones hermosas, de gran calidad. Y una poesía también en el libro. Un juego musical. Eugenia es experta en esto. En verdad, ya un súper precio. Va a estar a 40 soles. Un libro tapadura, hermoso para sus bibliotecas. Y editado aquí por una peruana. Y escrito e ilustrado por los argentinos. Siempre lo voy a decir. La literatura infantil tiene que desestabilizar. Y en ese sentido, se hermana con la poesía. Y si además le agregas ilustraciones, mejor todavía. Que se te estabilice todo, menos las ganas de leer. Continuamos. Seguimos recorriendo Colmena. Armando, ¿qué me recomendarías llevarme de Colmena hoy? Si es que fuese el último día de Feria del Libro. Tienes que salvar del apocalipsis a uno de tus libros. ¿A cuál salvas en este momento? Sin que se ofenda ningún autor. Es muy difícil de decir. Pero voy a mencionar en realidad lo más reciente. Lo que me parecen excelentes libros igual. El primero sería Desquicio, de Diego Gamonal. Es un libro de cuentos. Cuyo tema transversal está vinculado con el tema de redes sociales. Son personajes y estos problemas que se pueden generar a partir del uso de las redes sociales. Y el otro, que se está vendiendo muchísimo. Es la traducción de Rubén Silva de Akiko Yosano. Esta poeta, la poeta japonesa más importante. Poeta moderna japonesa más importante. Y esta es una traducción peruana. Esa es una traducción peruana. Hecha por Rubén Silva. Es una edición bilingüe de los Tancas. Y también viene la transliteración para que uno más o menos se dé una idea de cómo se pronuncia, cómo se lee esto en japonés. Además viene con un prólogo, con notas al final. Es una hermosa edición. Una presentación muy bella. Estas serían las recomendaciones. De hecho hay más. Pero bueno, es lo que puedo mencionar ahora. Seguimos cazando cositas interesantes aquí en la feria. ¡Ay, madre mía! ¿Qué pasó acá? Pandemonium. No, pero son amigos de la casa. Hace tiempo que los conocemos. Ya les he dicho cuántas veces, cuántas veces ha aparecido este libro en los videos de El Buen Librero. Vamos a hacer el recuento. Una, 2022. Dos, 2023. ¡Ay, la puta madre! Ya habla en inglés todavía. Bueno, historia del Perú con Z. La historia del Perú contada. ¿Qué pasaría si ocurriese un apocalipsis zombie aquí en el Perú? Y esas son novedades. ¡Ah, pero miren! Contigüidad de los cadáveres de Helen Garnica Brocos. Y doy fe de que es una experta en el tema y que su criterio está bien plasmado aquí. Y también tienes Hipernatura, 12 cuentos de ecoficción peruana. Ecoficción, estas vainas sí me parecen pasteladas. A ver, vamos a ver. Me están diciendo, y esto es algo que hablaba también con José Carlos, el librero del otro día. Cuentos que aborden la temática de la naturaleza, pero desde el lado de la ciencia ficción. ¿Cuál sería el gran problema del futuro? No conocer justamente las plantas que pueden curar y que de pronto pueden ser alternativas naturales. Si bien es cierto, ningún cuento tiene una función pedagógica, las historias incluyen naturalmente estos elementos. Y me parece alucinante la portada, alucinante el libro, alucinante todo. Bien, bien, golazo de Pandemonium. Si hay algo, si hay algo que saludo siempre, es la inclusión del terror. Ahí tenemos a los libreros que están ahí, ciencia ficción. Está el autor aquí. Cyberpunk clásico en la fil. Muchísimas gracias. Y bueno, para quienes me preguntan, ¿cuál es la especialidad de Speedwagon? Ciencia ficción y terror toda la vida. Y por acá, cuentos perversos para personas sensibles. Mira esta portada. Oye, de verdad, el terror acá en el Perú ha pegado un salto de calidad alucinante. Todas las historias suceden en una provincia ficticia, donde se va gestando esta criatura, que se va haciendo con la basura que dejan las personas, que pueden ser cadáveres, bolsas de basura, plástico. Y tiene mucho toque de terror cósmico. Entonces, si les gusta el terror cósmico, que sucedan cosas paranormales, horribles en un pueblo que no existe. Y a esto, sumado al anteperuano, que muchas veces llegar a algunos pueblos o caceríos es inaccesible. Entonces, el terror se sienta más. Es terror cósmico. A los que les gusta Lovecraft, las historias de mucho miedo y que sucedan en provincia, les va a encantar. Juan y Juan está viniendo a la Feria Libro a firmar su libro, que está de estreno. Tenemos Hananpacha. Si seguimos con autores que les gusta explotar el regionalismo en su literatura. En el caso de Hananpacha, eso está ilustrado. Está ilustrado en la época virreinal. Es decir, todo el relato toca la época donde los españoles tenían esas misiones evangelizadoras y transformaban, querían quitarle sus creencias a los incas. Está ubicado en esa época. Entonces, este cambio de creencias debilita a los dioses viejos. Un poco así como lo que se toca en American Gods. El punto es que las huacas, al perder poder, liberan a terrores que los incas habían atrapado hace mucho tiempo. Y esos errores se manifiestan como gigantes a los shingiki no kyoji. Alucinante. Siempre destaco las publicaciones de Streetwagon por ese tipo de cositas. Y me decías que ibas a tener uno más. Sí, de la editorial bastante prolífero, por así decirlo. Tiene muy buena... O sea, escribe bastante rápido, produce bastante rápido. Esto es lo primero de Oscar que se tradujo en español. Una aventura interminable. Es la historia de un ejecutivo que trabaja en una corporación. Y se cansa y se pone a hacer cómics un día. Y eso en Perú es peligroso para tu salud mental y para tu salud económica. Si es que se puede decir así. Entonces, cada stage o cada reto lo va a ir manifestando como un voz final. Y al mismo tiempo, el estilo de dibujo va a ir cambiando. A medida de que si es una aventura épica, si es un viaje espacial. Pero todo es una historia personal. Así es, Speedwagon. Vámonos a otra editorial. Hay una revalorización tremenda del género de terror y de ciencia ficción. Esto, para nadie, es nuevo. Esto ya se ha convertido en una tendencia. Y hay que resaltar algo. Las editoriales independientes peruanas que apostaron por estos géneros fueron realmente las primeras que lo hicieron. Hoy en día también tenemos editoriales grandes y transnacionales que apuestan por el género de ciencia ficción y de terror. Pero fueron las editoriales independientes peruanas quienes lo hicieron primero. Y eso se valora un montón. Porque es muy complicado encontrar apoyo y, sobre todo, publicar un libro. Para quienes no lo saben, el circuito que requiere poder publicar un libro es enorme y engorroso. Las editoriales peruanas independientes han hecho posible que se publiquen una gran variedad de títulos. Y cada año sacan novedades. Y cada año están surgiendo. Y hay que hacer algo con ella. Seguimos recorriendo la FIL. La INDI. Hay un señor ahí que se me hace conocido. Tenía que venir por aquí y te encontré a ti. Qué bueno. ¿Te cuento qué tenemos por aquí? A ver. A ver. Primero, la INDI agrupa un grupo de sellos de editoriales independientes. Tanto de Perú. Y ahora hemos sumado cuatro de Chile. Entonces, aquí al inicio tienes el anaquel donde encuentras todos los libros de Lome Ediciones. Hay muchos libros de ciencias sociales. Acaban de publicar un librazo de Danilo Martuccelli. El primer tomo. Ahorita se lo muestro. Luego tenemos La Pollera. Luego tenemos... Por aquí tenemos Alquimia. Los libros de Alquimia. Y por aquí tenemos los hermosos libros de banda propia. Ese es el libro de Martuccelli que les comentaba. El que acaba de salir. Y por supuesto tenemos a editoriales de Perú como... Vamos, Peso Pluma. ¿Sí? Justo acabamos de lanzar este libro que nos acaban de entregar de imprentas. PANG Las Américas. Que recorre la genealogía del movimiento PANG. No solamente en Lima, Perú. Sino Buenos Aires, Santiago, Bogotá, México. Y me llama la atención, dice, traducción de Julio Durán Nada Menos. Tal cual. Autor de justamente este libro tremendo. Incendiar la ciudad. ¿De qué es incendiar la ciudad? Tal cual, sí. Entonces se lo vamos a presentar hacia el 5 de agosto. Entonces estén atentos. Luego tenemos por aquí libros de la siniestra. Uy, qué rico los ensayos de la siniestra. De hecho, hace rato alguien me estaba diciendo... Oye, pero a ti te puede gustar este de acá. Digo yo, este... Bueno, sin comentarios. Luego tenemos también los libros de Cocodrilo Ediciones. Es toda esta fila de aquí. Que publica solo literatura de mujeres. Oye, buen sello este Cocodrilo. Mira, Grecia Cáceres, Rocío Silva, Alina Gadea, que es una crack. Y Cristian Felip. Miren, de aquí les recomiendo este. Siempre voy a recomendar este. No todos los monstruos parecen monstruos en lo cotidiano. Y sin embargo, lo son. ¿Por qué fueron monstruos? Porque fueron dictadores. Luego por acá tenemos ya una zona un poco infantil. Tenemos los libros de Etapa Dura de Ámbar. Tenemos los libros de Mónimo. Tenemos los libros de Peso Pluma, también infantil. Tenemos los libros de El Nocedal. Luego tenemos los libros de Machuca Botones. Nuestro amigo César Bedón. Y su proyecto de escritura. Luego por aquí tenemos los libros de Paracaídas. Todo su pool de poesía. Tenemos los libros de Narrar, Literatura Contemporánea. Por acá tenemos también los libros de Aleteia, de Arequipa. Oye, de estos deben ser de los pocos que quedan ya, ¿no? De Pierre. Correcto, sí. Son los últimos ejemplares. ¿Cuántos están estos libros de Pierre? Treinta. Treinta soles. Vale recontra la pena. Se van a reír bastante. Si hay algo que yo le destaco a Pierre. Tiene una prosa bastante humorística. Bueno, de Julio Durán. Ya les mencioné en algún momento qué significaba ser punk en los años 80. Era también estar en el margen. Un recorrido por Quilca. Y todas las zonas aledañas. Los zapatos de Bianchotti, de Carlos Calderón Fajardo. Para mí, siempre lo voy a decir. Uno de los autores más prolíficos que he conocido. Hizo todo. ¿Qué no hizo Carlos Calderón Fajardo? Y luego por acá tenemos ya la sección de alquimia que les comentaba hace un ratito. En el cual, nada, tienen joyitas. Como este pistolero íntimo de Vallejo. Este se publicó en el 2016, pero tiene una vigencia espectacular. Las cartas de Vallejo. Correcto. Sí, es una selección de las cartas de Vallejo. Luego tienen, esta es la biografía de Bolaño, el hijo de Mr. Playa. Tiene este librazo de Emma Goldman, se llama La verdad viva. Este que lo acaban de sacar hace poquito, que es un rumor entre los árboles. Es un libro de poesía de Emily Dickson. Luego tienen El despertar, de Kate Chopin. Luego tienen a Nona Fernández, Preguntas Frecuentes. Es un libro de relato. Oye, buenísimo. Yo de Nona Fernández había leído Boyager nomás. Y esta es una buena forma. No sabía que alquimia la había sacado también. Sí, sí, sí. Luego tenemos aquí Oración de la Guerra, de Mark Twain. También publicado por Alquimia. Y por aquí tenemos los libros también de Amotape. Ellos acaban de publicar esto. Se presentó justo ayer. Libro, edición, tecnologías en el siglo XXI, de Andaliza Ribeiro, brasilera. Y por acá tenemos una selección de libros de Samuel Carnes, que es un compilatorio de sus libros de cuentos. Y aquí tenemos una zona que vamos a ir nutriendo cada cierto tiempo. Poemarios. Libros que algunos de los casos han quedado un poco rezagados, pero que son librazos todos. Y vamos a irlos surtiendo cada cierto tiempo. Librazo, poemario, de Willy Gómez Migliaro. Una de las primeras editoriales desde que empezó el proyecto en Mandarme Libros fue Mesa Redonda. Y hoy, hoy, los tenemos conmigo. Vamos a ver. Joel Peralta y la Copa Libertadores del año 97. ¿Se acuerdan que les dije, sí, estamos tratando de hacer que Cristal ingrese en las letras peruanas? Pues bueno, Joel dio el puntillazo inicial. Yo he tratado de continuarlo. Este es un libro que habla a propósito de la Copa Libertadores del 97 y la campaña histórica que hizo Cristal. Y sí, como dice Joel, estuvimos tan cerca y qué bronca que me da porque tengo hasta ahorita pesadillas con el gol de Libelto. Algo que debo de resaltar de Mesa Redonda es que han desarrollado, me parece, una línea bastante interesante de publicaciones en torno a fútbol. Gonzalo García Bedón, la camiseta de Lolo en su momento. Gonzalo La Torre Helera, Futsal Down. Bueno. Mi tío Eloy Jauri. Mira lo que tengo por acá. Pa Bravo, yo, crónicas a propósito de la salsa peruana. Esta publicación realmente vale muchísimo la pena. Es para recordar a un gran maestro. A un gran maestro. Disculpen que me emocione un poco. Pasa que muchas de estas historias que Eloy ha contado en este libro probablemente yo se las haya escuchado en clase. Y la crónica particularmente me parece uno de esos géneros a los cuales hay que prestarle mayor atención. Vamos con todo. Acá tenemos a mi casa editorial, Academia Antártica, que también tiene algunas de sus publicaciones por aquí. Historia del Perú, biografía no autorizada de Eduardo Torres Arancibia. Ya vieron la entrevista. Tienen aquí algunos clásicos de Estruendo Mudo. José María Arguedas, El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo. Y más publicaciones de fútbol. Mira esta. Pegadita al palo. De Juan Enrique Vázquez Valladares. Editorial Apogeo. Y miren lo que le gusta a todo el mundo. Diez solanos. Y aquí mi querido amigo Lenin Solano ha hecho un plan alucinante. El asesino silencioso en la feria del libro. Para tener en cuenta. Y este otro de aquí que es Cementerio Perlachez. Que me parece un libro alucinante. Igual que este de aquí. Que se llama Muerte en la Ciudad Luz. Lenin Solano. Un autor que ya conocimos el año pasado. Y que yo conozco de toda la vida. Y que de todas maneras vale la pena chequear por aquí. ¿Qué más tenemos por aquí? Lo que me gusta de Apogeo es que apuestan por temáticas bastante diversas. Miren todos los títulos que podemos encontrar por aquí. Por ejemplo. Bueno. Miren. Calidad. Marco Martos. Está también en Apogeo. Se llama La Novia del Viento. Porque de Marco Martos conocemos. Ah bueno. Es poemario. Dije. Se aventuró a hacer ficción. ¿Qué pasó? Dije. No. Evidentemente. Un poemario de Marco Martos. Un poemario. Sí. Y bueno. Como podrán observar. Todo aquí en Apogeo es variado. Y eso es lo que se saluda. Y se felicita. Por supuesto. Llegamos al stand de Torre de Papel. Y hablábamos de que me encuentro con viejos conocidos por todas partes. Porque acá está Paul Darkbego. Pandemia Z. Pandemia superviviente Z. Y control de plagas. La tendencia. Relatos mágicos del Perú por Javier Zapata Inocencia. Viejos salvajes. Imagínate un mundo post apocalíptico en el cual los seres humanos han tenido que mudarse a otro planeta. Y dentro de este planeta y dentro de la búsqueda de nuevos lugares para conquistar. Se genera una pelea dentro de una de las naves a propósito de uno de los capitanes a bordo. Justamente el más viejo. Estamos hablando de los viejos salvajes de Carlos de la Torre Paredes. Autor que tiene hijos por todas partes. Me refiero a libros. No sean mal pensados. El libro de Alexiel. Yo, de verdad, si tuviese que llevarme algunos libros de aquí de Torre Papel. En realidad me llevaría todos los que pudiese. Me llevaría este de acá. Imaginemos, por un momento, la teoría de conspiraciones. El mundo vigilado de Orwell. Y todo mezclado en una visión post apocalíptica. Eso es lo que nos ofrece Alexiel en Crónicas del Nuevo Génesis. A mí me gustó bastante. Y vamos por aquí. Vamos por aquí. Miren, Carlos Echevarría. El planeta olvidado. La ciencia ficción parece estar en auge. Y bueno, ya les habíamos hablado en algún momento de Carlos de la Torre y la conquista de Piro. El AMPA. Carlos estornuda y hace un libro. Es una cosa increíble. Sí. En novedades tenemos Imperium, por ejemplo. Imperium. Lorenzo. Lorenzo Maquiavelo. Oiga, el apellido ya. Ya. Total. Ya está. ¿Y cuál es el otro? Este, Carlos Rada. Be careful, Adolf. Ay, no. Voltealo. Nos van a asesorar el video. Ya está. Infantil. Hoy se presenta a las 5 de la tarde. Carlos Echevarría explorando su faceta infantil. Así que ahí estamos. Estamos en el stand de Editorial Altasor. De nuestro querido amigo Willy del Pozo. Ven para acá. Vamos, Altasor. Caramba. Lo que les decía de los Reckin' Ben. Aquí tenemos Hanrod Geyser. Y el terror. Parece que el terror se ha convertido en la tendencia de esta feria de libro. Lo cual me asusta. Pero digamos que me asusta para bien. Porque es un género que está siendo revalorizado. Y ese está bastante bien. Vamos a ir con los cómics. Que se están convirtiendo en el fuerte de Altasor. Chequea toda esta cantidad de cómics. ¿Se acuerdan que me estaban preguntando por Mortinato? Que lo vimos en la feria del libro de Barranca. Pues bueno, lo encuentran por aquí. Mortinato. Un niño zombie. Tenemos el de la independencia del Perú. ¿Lo tienes por aquí? Ahí está. Libertadores. Es Libertadores el cómic del que me estaban preguntando tanto. Aprender historia nunca se hizo tan sencillo. A través de historietas. Este cómic lo hace bastante bien. Chequea esto. Ilustraciones de calidad, por supuesto. Y vamos a ver cuáles son los cómics que tiene Altasor por aquí. Bueno, para los que quieren volar alto. Quiñones. Historia de Quiñones. En cómic. Así que ya saben. Aquí hay calidad. Y bueno, tenemos libros como este, por ejemplo. Caimán. Estamos hoy viviendo la efervescencia del cómic. Y también, debo decirlo. A ver, sígueme con la camarita por aquí. De esto ya lo habíamos dicho. A ver. Esto de acá, mira. Esta antología ya se está por terminar. Vengan por los últimos ejemplares. Sexo al cubo se llama. Selección y prólogo de Pepe Donaire. Son 27 relatos sobre la sexualidad femenina escritos por mujeres. Quedan pocos ejemplares de esto. Así que, amiga, amigo que estás interesado. Ven y llévatelos de una vez. Para hacer el tercer día de feria, estamos aproximadamente a las once y media, casi doce de la mañana. Y ya se empezó a llenar la feria. Por eso, el consejo de pata que te doy es ven temprano. Evita venir a horas de la tarde donde la aglomeración es todavía mayor. Lo que sí debes hacer siempre es apostar por autores peruanos. Ya te dije, estos libros tradicionalmente no los vas a conseguir en una librería de cadena. Y si los consigues, tienen ejemplares muy escasos. Así que aprovecha la feria para venir por este tipo de libros. Ahora sí, continuamos. Vamos a ir a Selmira Aguilar. Para quienes no conocen, a Selmira Aguilar es autora, fue periodista. Y además, tiene esta editorial que publica a autoras y autores afroperuanos. Vamos a ver si es que está Selmira. Selmira no está. Pero bueno. No está Selmira, pero está su sello editorial. Mira este titulazo. Entre gambetas y pasiones. Vamos a ver de qué trata. Evidentemente, trata a propósito de la pasión por el fútbol. Vista de diferentes perspectivas y perfiles. Cómo influye el racismo, cómo influye la xenofobia. Pero sobre todo, parte de la historia de la Alianza Lima que me parece interesante. Yendo un poquito más por aquí. Este título de acá me parece súper importante. Esclavos jesuitas y el baratillo. Es de la misma autora, de Selmira Aguilar. ¿Qué tanto conocemos sobre literatura hecha por afrodescendientes? Más allá de Nicomé de Santa Cruz. Más allá de Victoria Santa Cruz. ¿Qué tanto conocemos? Siempre lo he dicho. Hay que aproximarse a diferentes enfoques y puntos de vista. La literatura nos permite eso. Y Selmira Aguilar, de verdad, que viene siendo un trabajo súper, súper interesante. También con libros para niños. También con otro tipo de publicaciones que comparten el stand aquí. Otra novela. Se llama Negro, Esclavo y Soldado. Titulazo. A mí me gustaría que en algún momento podamos hablar de Perú como se habla de México, como se habla de Argentina, como se habla de Chile, como industrias editoriales. Pero estamos lejos de eso. Pero podemos acercarnos un poco más si es que seguimos apoyándolas y dándoles la visibilidad que merecen. Nos vemos en un próximo video a la misma hora por el mismo canal. Y pese a muchos con el mismo conductor. Sigan viniendo a la fil. Pueblo librero, pueblo lector, pueblo que está en modo fil. Les dije un videoblog diario y vamos a meter un videoblog diario. Y el videoblog de domingo es ¿Cuánto presupuesto necesitas para venir a la fil? El día de hoy vamos a juntarnos con dos creadores de contenido internacionales. Los mismos que viste en el video anterior. Y vamos a hacer el recorrido. ¿Cuántos libros podrás comprar con 100 soles? Averigüémoslo el día de hoy. 5, 4, 3, 2, 1. Arranca el buen librero en la fil. Día 2. En estos momentos a Cecilia le están haciendo entrega de una escarapela. Ay, es que ayer tenía una y se me la dejé en el otro suéter y era de tela. Y ahora voy a recibir una de oro. No, es espectacular. Mirá lo que es este coso. Se me cayó hoy. No, es espectacular. Lindo. Muy bueno. Bueno, intercambiamos entonces. Yo le regalé a ella ese. ¿Qué? La tocaste con tu manante. Tipo, la bendijiste como un papa. Acaba de haber una bicampeona. Y aún subcampeón. Bueno, bueno, bueno. Estamos con el señor Luis Miguel Mesa. Sí, señor. Tuve por un momento un lapsus. Y con la señorita Cecilia Bona. Colombia y Argentina en la Feria Internacional del Libro de Lima. Vamos a ver y vamos a hacer el mismo reto que hicimos el año pasado contigo. Tratar de conseguir la máxima cantidad de libros con 100 soles de presupuesto. ¿Cuántos libros crees que podamos conseguir? Pues yo ya tengo uno en mente que compré hecho ayer y va a estar muy barato y muy bueno. Entonces ya por ahí dice que hay uno y puede que tres. En base a tu experiencia del año pasado. Y yo sé que si vengo con Gianfranco siempre me va a ayudar a conseguir cinco. Vamos a ver cuál de los dos consigue más libros. Bueno, bueno, bueno. Vamos a tratar de hacer que estos señores jueguen de locales y vamos a irnos a la sección de embajadas. Están de la República Argentina. Bueno, es difícil porque estamos pensando en, entre todos los títulos, recomendar alguno. Y creo que habría que recomendar todo. Son titulazos los que hay este año, de verdad. El stand está increíble. Hay buenas editoriales, buenos autores. Tanto contemporáneos como clásicos y demás. Por ejemplo, El Eternauta. Creo que está 96. 96 soles. El Eternauta. El Eternauta. Y El Matadero. Está 72. Bueno. ¿Por qué El Eternauta y por qué El Matadero? Bueno, El Eternauta es una novela gráfica que está escrita entre el 57 y el 59. Es una obra clásica ya de la novela gráfica nacional. Es una obra de ciencia ficción donde tenemos una invasión extraterrestre en Buenos Aires. Empieza en el conurbano y termina en el Congreso Nacional. La historia en sí plantea cómo los otros y nosotros podemos ser, bueno, parte justamente de una conquista. Podemos ser conquistados o podemos defendernos también. Es un clásico. Lo recomiendo en esta edición o también dibujado por Francisco Solano López, que hay ediciones en otras editoriales porque se viene la serie en Netflix y todas las editoriales quieren tener... Por otro lado, El Matadero es una obra que, bueno, acá además viene con otras historias crueles que son de otros autores, pero Echeverría escribió una obra que se transformó en un clásico de la literatura bonaerense de Buenos Aires, aunque también después de Argentina, donde una res se escapa del Matadero del Parque de los Patricios. No se dice de dónde es, pero es esa crueldad, esa narración de cómo la patria ganadera constituye también parte de nuestra historia. Vamos a ir con Luismi al stand de Colombia. Ok, salen datos anólogos. A ver, ¿qué cosa encontramos en el stand de Colombia de 100 soles? Y encontramos... ¿Qué pasó, Luismi? No sé, preguntémosle a Adriana. No, igual a favor de Luismi quiero decir que La Vorágine, que es el libro clásico colombiano que está cumpliendo 100 años, en el stand hay un recorrido que tenés que hacer, está buenísima la información, yo estuve ayer leyéndola y está buena, no es que faltan cosas, sino que hay que recorrerla así, solo que quedó muy contenido. Quise o quise hacer, mejor dicho, la primera parada en las embajadas de estos dos creadores para ver cuánto podíamos comprar con 100 soles aquí, bueno, ya vimos, en Argentina está un poco complicado y bueno, Colombia solo existe en tu imaginación. Y vamos a seguir extendiendo como chicle ese billetito de 100 soles ganos que seguramente tú tienes en el bolsillo y dices que va a ser suficiente para poder comprar en la fil. Entonces nos encontramos en Random y aquí el señor Luismi va a decirnos, ¿qué se llevaría? ¿Qué me llevaría? No me tengo que gastar todo el presupuesto acá, ¿cierto? Todo, acá. No, par de presupuesto, uno o dos, o cuántos comprarías de acá con 100 soles. Bueno, vamos a buscar. ¿Hubo suerte o no hubo suerte con Colombia? ¿Con Colombia como literatura? No, aún no. He encontrado muchos autores muy buenos colombianos, pero de libros de ellos que no he leído, pero me encontré uno que sí quisiera recomendar, La señora Halloway de Virginia Woolf. Estoy intentando mirar el precio, pero no lo tienen, seguramente es un poco caro, pero este libro es fantástico, una autora clásica inglesa. Es la historia de Clarice Halloway, la señora Halloway, que organiza una fiesta en Londres, pero en el trasfondo lo que corre el estado en que quedó Inglaterra después de la guerra, como un veterano de la guerra sufre las consecuencias, como la misma señora Halloway se pregunta por su vida y el amor, al ver un antiguo amor, precisamente, los otros invitados hablan de él y de su vida y él está un poco inquieto porque no sabe si su vida tuvo sentido. Un montón de cosas, mientras le dejamos en un flujo de conciencia que utiliza la autora Halloway, es una de las más grandes en hacer esa técnica porque es un libro de mucha observación, de mucha descripción, de mucho flujo de conciencia, no pasa así como nada, en realidad, sí hay una tragedia en el libro, pero así de superacción no es mucho, pero es un libro fantástico, la señora Halloway de Virginia Woolf. No sé cuánto vale, pero digamos que vale, debe de haber como unos 60 soles, qué sé yo. Bueno, será más. Juan Gabriel Vázquez. Sí, listo, me he encontrado a Juan Gabriel Vázquez, precisamente estoy encontrándome los libros de él que no me he leído, este es su último ensayo, se llama La Traducción del Mundo y es una serie de conferencias que él da en la Universidad de Oxford en 2022. Me gusta por muchas cosas, el libro y su título se refieren a cómo la literatura traduce el mundo, es la visión de Juan Gabriel Vázquez que para mí es una visión sobre la literatura muy cercana, es muy académica, pero me encanta también lo inspirador que él es y en La Traducción del Mundo es eso, cómo la literatura traduce el mundo, las experiencias humanas y además claramente también esa traducción, yo soy traductor, un autor colombiano muy bueno, le recomiendo La Forma de las Ruinas y también Las Reputaciones, dos muy buenos. Bueno, hasta el momento el recorrido nos indica lo siguiente, si vas a embajadas te puedes llevar a lo mucho uno, a lo mucho uno y medio, si vienes en cambio a esta zona de la feria, esta zona oscura, te podrías llevar algo más con un poquito más de suerte, pero todavía no llegamos a armar una lista de libros como tal. ¿Será que con Ceci logramos ese objetivo? Vamos a verlo. No, ya lo grabamos. Lo es, lo es. Le robamos a Gianfranco, Gianfranco tenía, escuchá, Gianfranco tenía una participación con Micaela Girif y nosotros le robamos la cámara y vamos a tratar de encontrar los libros porque creemos que podemos lograr el desafío y no lo estábamos logrando, así que mirá lo que encontré. Vení, vení, Luis Milo. Vení. Vení, a ver. Mirá, encontré esta mesa acá en Heraldos Negros, encontré unos libros de 9,90. Yo llevo gastado cero hasta ahora de mi presupuesto. Entonces, a ver, a ver, ay, perdón. ¿Cómo crees que le haces? Este libro de Ricardo Sumalavia, Ricardo Sumalavia es un autor que el año pasado lo conocí en una presentación que hubo y él me regaló su libro de la editorial peruana, Personaje Secundario. Y a 9,90. Y a 9,90. No somos nosotros. Es una edición, una... El personaje de este libro emprende el camino de retorno tras 10 años de ausencia. Me parece súper interesante novela. Así que este me lo llevo, 10 soles. Uh, de Geniva Fernández. Pero esta sesión está muy buena, el libro es muy barato y estás, pero vea. Pero Gianfranco me venía recomendando a Geniva Fernández, a esta autora. Estaba haciendo de noche, me parece que voy con este, seguido de Trampas para Incautos, Los Ríos de Marte. Me gustan mucho además las ediciones que hace MC y a 9,90. ¿Ganga? Sí, mirá, te digo en español. Te digo en argentino cuántos serían, 9,90. Son aproximadamente 7,000 pesos. Es un re buen precio para un libro, para nosotros también. Así que ahí tenemos ya 20. ¿Vas ganando el resto? Por ahora sí, me quedan 80. Ah, pero lo que coges es oro, ¿qué? ¿De México? Viva México, cabrones. Antonio Ortuño, el buscador de cabezas. Tenía muchas ganas hace tiempo de conocer a Antonio Ortuño. Y además, Bordes es una editorial peruana, me parece. Gianfranco, cuando vea esto, por ahí se enoja un poco, ya de por sí porque le robamos la cámara. ¿Igual le estamos haciendo pasar un mal momento? Bueno. ¿Qué? Y también, ¿y por qué? ¿Vos lo leíste a Antonio Ortuño? Ni idea. ¿No? Nada. Bueno, me llevo el buscador de cabezas, 30 soles voy gastados. Me quedan 70. Esta sesión está muy buena y muy barata. Sí. Y al lado, Estación La Cultura, mirá, nos hicieron acá, pero no vamos porque nos dieron el pin, ¿eh? Porque tienen buena oferta. Sí, tienen buenas mesas de ofertas. Aquí les tiró un tip. Este no entraría, se decía, no es terroleto porque lo sobrepasa, pero a esos libros que ven allá de cuero, por allá, vale esa colección de 10 libros, 3.000 dólares. Si quieres saber más de eso en mi video lo cuento. Sí, Luis, tenemos que hablar de los... Claro, tenemos que hablar de libros peruanos. Pero libros baratos, ¿eh? Bueno, acá vinieron con unos globos. A ver, a ver, a ver. ¿Está mirando ese niño? Está mirando el libro de Gianfranco. A Gianfranco le va a gustar. ¡Vilo! Soy del cristal. Soy del cristal. Y está firmado. Ese es el libro firmado. Ese es el libro firmado. ¿En serio? Pero Gianfranco está... Vale oro, vale oro porque está firmado por el autor. Che, ¿y te gusta...? ¿Sos del cristal? Sí. ¿Puedo hacerte una entrevista para Gianfranco? Esta es la cámara de Gianfranco. O sea, del cristal. Que es el autor. Así que si querés ponete ahí con el libro. Che, ¿por qué sos del cristal? Porque es mi equipo y... ¿Y qué jugador, cuál es tu jugador favorito? Mi jugador favorito es... Yo, tú, negro y malo. Bueno. ¿Sos del cristal? Claro. Bueno, ¿por qué? Todos los tres somos del cristal. ¿Vos por qué sos del cristal? Yo soy del cristal porque mi familia también lo es. Y porque desde pequeña siempre he podido tener la oportunidad de ir a las instalaciones. Y la verdad me sentí muy identificada con el club. Y nada. ¿Tienen entre los tres cantar una canción de cristal? Somos la fuerza de la canadora. Siempre campeones. Siempre primero de los cristal. Seguiremos adelante porque podemos. Con la confianza y la actitud positiva que tenemos. Para que siempre seamos campeones. Vamos todos, juntemos nuestro esfuerzo. Cantemos alegres, cantemos unidos. Porque somos la fuerza ganadora. Siempre campeones. Siempre primero. Felicitaciones por el libro y es de verdad muy admirable la admiración que este autor le tiene, ¿no? El Sporting Cristal que es un gran equipo. Y bueno, les invitamos también a los demás, al público más que todo, a leer este libro del Sporting Cristal, el mejor equipo de Perú. Entonces, tenemos los tres libros que elegí ahí. Y me quedan 90, no, me quedan 60 soles. Sí. En el canal de Gianfranco, que se llama Buen Librero. El Buen Librero. Porque si él, él la tiene que poner. Claro. Nosotros le sacamos la cámara. Se llama El Buen Librero en YouTube. Bueno. Lo que acaba de pasar no tiene nombre, pero yo tengo que seguir con lo que nos pidió Gianfranco. Y es que me quedan 60 soles. No, mentira. 30, 70. Soy malísima. ¿Me faltan 5 o me sobran 5? Me sobran 5. Vale 65. Me llevo el de Gianfranco. Te lo llevo. Me llevo el de Gianfranco. Ahí está. Y tenemos el resto de encontrar libros de 5 soles. Uno de 5 soles. Ay, la puta. Ah, acá. Aquí está. Esto es cómic peruano. En contracultura. Tengo cómic peruano de 5 soles. Sí. ¿Este? Este me voy a llevar, mira. Este que es de 10 soles. ¿Me paso 5? Pero no importa, porque después Gianfranco me va a hacer un descuento porque le llevé su libro. Claro. Este libro, la conversación es en la ciudad de Cartón. Me llamó la atención ayer y es de Contracultura, que es una editorial peruana de cómic, que además es librería y vende. El libro es de música, vende discos y vende también cómics y novelas gráficas clásicos. Así que me parece que este es el libro que me quiero llevar. Y con esto cierro. ¿Pongo 5 soles de mi parte? Puede ser. Pero listo. Vamos a devolverle la cámara a Gianfranco antes de que se dé cuenta. Dale, vámona. Las recomendaciones de los invitados internacionales vienen mis recomendaciones. Vamos a armar una lista de libros con 100 soles. ¿Serán más de lo que hizo Luis Miguel? ¿Serán más de lo que hizo Cecilia? Vamos a comprobarlo. Sígueme. Justo detrás de la estación de los caballos está toda una redondela que aglutina a diferentes librerías independientes. Vamos a ver qué cositas encontramos por acá. Es que de avergonzado nomás traté de ir más adelante. Está saliendo en este momento en el video que va a salir el día domingo. ¿Qué le dirías a la gente que está viendo la FIL? ¿Qué has podido encontrar tú? Esto hay una nueva sección de mangas que ahora es como toda una plaza completa y hay bastantes promociones. ¿Tu manga favorito? Ahorita estoy buscando Pum Pum desde hace un par de años la 1. Sí, sí, sí. A mí me da vergüenza abrir la cámara. Dale, sale la foto. De frente, de frente, no lo dudes. Vente a Dizbook. Y mira, de frente, ¿qué te dije? Desde 10 soles. Y la primera recomendación era Lef de Borges. Ya te lo había dicho antes, pero aquí está. ¿Qué otra más? Tu lazarillo de Tormes y los libros de el comercio que siempre vas a encontrar. Ahora, siempre advierto esto. Enfoquen bien esto de aquí. Dice desde 10 soles. No es que todo está a 10 soles. Por eso, comprensión lectora básica significa desde, desde, lee. Para eso estamos aquí en la feria. La guerra del fin del mundo de Mario Vargas Llosa. Estas cositas conviene venirse a llevarse que vas a comprar libros desde 10 soles. Los clásicos, por ahí, que puedes encontrar en otras épocas del año. Pero, si es que estás curioseando, conviene un montón. Libro, te recomiendo. Por ejemplo, Grandes Miradas de Alonso Cueto. Son libros que están ya prácticamente fuera de stock y evidentemente el remate cae sobre ellos. Como una bendición sobre todo para los lectores, porque los lectores somos los principales beneficiados en ese sentido. ¿Cuánto costaría la guerra del fin del mundo de Mario Vargas Llosa? Vamos a consultar a cuánto nos sale. Dice desde 10 soles, pero vamos a preguntar. A ver, ¿quién nos ayuda? Hola, consulta. ¿Cuánto está la guerra del fin del mundo de Mario Vargas Llosa? 25. 25, ok. Tendríamos al primer libro de la lista, La guerra del fin del mundo de Mario Vargas Llosa. 25 soles. Parada, Discbook. Continuamos. Sí, claro. Gracias. ¿Te vas a llevar el libro por la recomendación? Gracias. Ven, por eso, vean los videos. Y distribuidora Gutiérrez nos regaló todo esto, mira. 5 soles. Aquí es para sumergirse. Ahora, versiones reducidas de los clásicos. Ahí están. Vamos a ver qué cositas encontramos, porque dice desde 5 soles. No es que todo esté a 5 soles. Una vez más, hay que verlo de aquí. A ver. Este libro me interesa un montón. Mira, no lo había visto antes. Vida de los animales de circo. De Christopher Bam. No sé por qué, pero tiene pinta de ser uno de esos libros que eventualmente me llevaría. Así que vamos a preguntar cuánto sale, cuánto cuesta. Y vamos a buscar un par más. Miren la joyita que encontré por acá. Este libro, este libro particularmente ya está descatalogado. Y puede incluso clasificarse como joyita. ¿Por qué? Porque Eduardo Chirinos 1 ya falleció. Dos mesas redondas. Ha dejado de producir estos libros. Y son los últimos que quedan. Entonces, si vas a la feria de libros y encuentras libros de este tipo, cómpralos a ojos cerrados. Además, Eduardo Chirinos, tremendo poeta. Esta es una antología poética, según entiendo. Bueno, vale todavía más porque significa la visión del autor a propósito de la obra poética, lo cual es muy significativo. Por supuesto. Miren, aquí ya nos ponen el precio de frente. Hamlet. Ser o no ser. Es ahí el dilema. Comprar o no comprar en la feria del libro. Es ahí el dilema que te va a tocar resolver a ti. Dije, ¿cuántos libros voy a juntar con 100 soles? Bueno, la lista definitivamente es mucho más larga que la de Ceci y la de Luis Miguel. Precios. 10 soles. O sea, tenemos aquí 10, 20. Y tenemos... ¡Uy! Disculpame que te boté el celular. Este está 5. 5. O sea, tenemos 25. 25. Hemos gastado 25 soles aquí. Hemos gastado 25 soles en el otro lado. Tenemos 4 libros por 50 soles. Y seguimos buscando. Bueno, los caseritos de todas las ferias del libro. Librevería ideal, como siempre, está. Entonces, aquí tenemos libros a 20 soles. Miren este de aquí. Me llama bastante la atención. Gacetillas sobre Ricardo Palma. Según entiendo qué cosa es... Son ensayos a propósito de las tradiciones de Ricardo Palma. Por 20 soles me parece súper bien. Y además, entendiendo que se trata de ensayos. Y los ensayos vienen siempre bastante bien. Continuamos viendo por aquí. Por ejemplo, miren estas. Son biografías, me parece. Ok. Es una colección especial. Es una colección especial. Pero miren la editorial. RBA. Bueno, librería ideal siempre tiene cositas que no sorprende para bien. Y vamos a meter un video a propósito de esto. Los libros antiguos. Y cuando hablamos de libros antiguos. Miren las hermosuras que nos encontramos. Alto coleccionismo en potencia. Pero ya les digo. Beban este contenido despacio. Porque de eso se trata el buen librero. Miren eso. Hermosura. Por donde se le miren. Entonces, estamos en Maxi Books. Y miren lo que encontré. Juan Manuel Chávez, autor peruano. 10 soles. Y dos rusos. Uno a 19. Y otro a 15. Chejo y Gogol. Para completar. Y encima. Me han sobrado 6 soles. ¿Cuántos libros llevamos? 7 libros por 100 soles. ¿Era posible hacerlo? Era posible hacerlo. Y tú también lo puedes hacer. Atrévete a explorar los libros que están en la fin. Nos vemos en un próximo video. A la misma hora. Por el mismo canal. Pese a muchos. Con el mismo conductor. Venga a la fin. Hoy no tocaba venir a la Feria del Libro. Tocaba un paseo familiar que se canceló por causas intempestivas. Tuvimos que volver a casa. Vimos a Piba y dijimos. ¿Por qué no nos acompaña a la Feria si es que no hay ningún plan? Por eso el videoblog del día de hoy lo haré junto a Piba. Mi mascota. Porque la Feria del Libro también es pet friendly. Así que 5, 4, 3, 2, 1. Arranca el recorrido diario del buen librero en La Fil. Versión canina. Bueno. Consejos por si es que vienen con sus mascotas. Vengan temprano cuando no hay mucha afluencia de público. ¿Esto por qué? Porque eventualmente sus mascotas pueden asustarse debido a la cantidad de público. Pero, pero aquí viene mi sugerencia. Igual, si es que se trata de perros pequeños, trata de tenerlos en brazos. Cosas que mientras vas paseando, vas viendo los libros, puedes estar con tu mascotita. Y de esa manera no tienes ningún inconveniente. Te recuerdo que puedes venir a la Feria con mascotas que sean cargables. Es decir, si tienes un gato montés en miniatura que puedas cargar para evitar la aglomeración, puedes traerlo. Para quienes me van a preguntar, porque seguramente va a decir. ¿Tus perros tienen Instagram? Sí, sí tienen Instagram. Es arroba, chamaquita y pibita. Las encuentran ahí. Bueno, hoy día vamos a hacer un versus de transnacionales. ¿Por qué? Porque son de los stands más grandes que hay acá en la Feria del Libro. Y vamos a hacer un versus. Planeta versus Random House. ¿Quién tiene el mejor stand y la mayor variedad en la fil? Vamos a averiguarlo. Por si acaso, esto no es Armani. A mí no me están pagando para hacer este video. Y si me pagaran, como siempre digo, lo diría. En este caso, no. Este es un video que parte únicamente de la curiosidad. Porque los dos tienen catálogos diferentes entre sí. Diferentes autores, diferentes títulos, diferentes géneros. Así que vamos a ir uno por uno. Empezamos por Planeta. Bueno, estamos en el stand de Planeta. Y como verán, como verán, tenemos libros de distinto tipo. Pero me interesa ver esto en el stand. Miren, tienen cómic y manga, jóvenes lectores, infantil, rosas marías y fuentes y libros que inspiran. Es decir, hay una sección enteramente dedicada a una autora. Esto no lo había visto antes, pero me parece bastante peculiar. Bueno, por ejemplo, ahí tenemos el libro de este conocido tiktoker, instagramer, que es Sandro Meléndez. Capo, haciendo todo lo relacionado a ventas. Ha publicado su libro y en el stand de Planeta vas a tener libros de ciencia en la primera parte y humanidades en la segunda. A ver los libros de humanidades. ¿Qué ofrece Planeta por aquí y qué me llevaría específicamente del stand? Bueno, para nadie es de extrañar la calidad de Tuskets. Y este libro particularmente, que es el último de Alberto Fuget. Onda, tinta roja, bueno, clásicos de Alberto Fuget. Bueno, casaste ese de ahí, Murakami, Flores, Nano. Sí, nunca va a ganar el premio Nobel, pero vive el premio Nobel en nuestros corazones. Si ustedes me preguntan, ¿qué libro de Murakami yo recomendaría? Pues justamente este es uno de los que muy poco se habla. Se llama ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Un ensayo a propósito de lo que significa hacer ejercicio y particularmente salir a correr en una prosa sencilla, directa y bastante interesante. Continuamos por aquí. Bueno, tienes a John Fuss, el premio Nobel. Particularmente a mí no me interesa mucho leerlo, pero a quienes interesen este tipo de literatura están invitados a poder hacerlo. Lo que sí te invito así a ver a Zap, pero de una vez, es este libro de Loren Binet, que para mí es una joyita. Si me dicen, ven por un libro a la FIL y particularmente a Planeta, me llevaría este de Loren Binet. ¿Qué hubiese pasado si los incas hubiesen conquistado Europa? ¿Qué hubiese pasado si la historia hubiese sido la inversa? Preguntas que se resuelve esta ficción que ya dije. Cuando la historia no llena, la ficción rellena los espacios que la historia no llega a cubrir. Bueno, 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 a ver. Eric Hobsbawm. Este es uno de los libros que empezaron mi formación en historia. Por este libro yo me interesé en historia por primera vez en mi vida. Lo leí en separatas de la universidad y durante años lo estuve buscando, felizmente. Ya podemos decir que se encuentra en Perú. Sí, no sé qué tan caro esté. Voy a preguntar el precio por si acaso. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, ¿cuánto está este libro de Hold On? Vamos a ver, ojalá que tengamos suerte. Que no duela tanto, por favor. Que no duela tanto, pico. Queda 135. Duele, duele, duele. La historia es dolorosa. Bueno, la historia del siglo XX es dolorosa en sí misma. Pero este libro de Hobsbawm, créeme, que te cambiará un poco la perspectiva a propósito del mundo. Vale un montón de la pena. Si tienes ahí billuyu, ven e inviértelos en este libro de Hobsbawm que yo recomiendo ampliamente. Bueno, bueno, bueno. Estos dos libros de lumbreras, que lamentablemente nos acaba de dejar hace unos meses, son parte, me parece, del acervo cultural que todo peruano debería tener. Breve Historia General de Perú y el Imperio Guari. Bueno, si buscábamos con qué introducirnos a la filosofía, este es el libro perfecto. Miren. Filosofía a martillazos de Darío Stranz-Raver y aquí también Filosofía a martillazos, la primera parte. Te puedes llevar cualquiera de ellos, uno en Ariel, el otro en Paidos y ambos. Lo curioso de estos libros es que plantean preguntas en torno a la existencia humana y en cada pregunta se encuentra también una referencia a un libro filosófico clásico. Se encuentra una referencia a un libro filosófico clásico. Por eso es que Darío Stranz-Raver es uno de los autores que te recomiendo leer y visitar. ¿Por qué? Porque va a estar además en la fil en unos cuantos días. ¿Se vienen cositas para el buen librero y Darío Stranz-Raver? No lo sé, lo dejo a tu imaginación. Continuamos. Javier Cercas vale un montón la pena. Creo que me animaría si por 9 soles 90 hay un libro de Cercas, acércate a Cercas, valga la redundancia. Qué interesante es este libro de aquí, por ejemplo, Lucía Charun Malambo, para aproximarnos a la literatura afro-peruana. Y por favor, este libro de acá, Contra la amenaza fantasma de Farid Cajat. ¿Podemos hablar al día de hoy de políticas de izquierda o de derecha? Pues bueno, Farid Cajat lo explica muchísimo mejor. Y para otras informaciones les recomiendo chequear la entrevista que le hicimos. Me parece que está bastante interesante. Yo creo que aprueba y bastante bien considerando cómo han distribuido el stand. Nos vamos ahora al ala opuesta. Vamos a Random House para ver qué cosas ofrecen y vamos a calificarlo bajo estos mismos parámetros. Y miren, antes de ir a Random, el amor tiene cuatro patas. Si también eres dog lover como nosotros, este es el libro para ti. Viva ya vino para acá. Y dice, me gusta. Bien, llegamos a esta parte del stand de Random House. Y por si es que te decían que los árboles tienen hojas, también tienen pingüinos colgando en medio de la feria. Qué loco esto. Justamente mi amigo Luis me decía el otro día, qué chévere que tengan árboles en medio de la feria. Creo que Viva tiene buen olfato para los libros. Así que dime, ¿cuál de todos estos libros debo ver primero? Bueno, definitivamente otro autor que habló de otros perros, pero también en otro sentido. Mario Vargas Llosa, autor de La ciudad y los perros, pero también autor de esta, su última novela, Le dedico mi silencio. Curioso que Gabo esté al costado de Mario, no lo sé. Espero que no se caiga nada más. La pesadilla de Zabaleta, Yuval Noah y todo esto de aquí. Darío Stranraber parece que es prolífico y tiene también en Buket para qué sirve la filosofía. ¿Realmente tiene un fin útil o es más bien esta una invención del pragmatismo como tal? Tiene su crítica de la razón pura de Kant también. Y aunque no soy tan partidario, ¿cómo ser un estoico? Se han puesto muy de moda los estoicos, la verdad no sé por qué. Pero si quieren un libro a propósito de cómo ser uno, aquí lo tienen. Bueno, todo lo que ven por aquí son puros libros de bolsillo. Piba está que me dice, la mismocracia de siempre. No, nada que ver. Porque acá aparecen los libros que nos llaman un poquito más la atención. Jorge Basadre y meditaciones sobre el destino histórico del Perú. Editorial Taurus. Lo que me interesa bastante del catálogo de Random son estos sellos. Por ejemplo, este sello que no lo conocía, llamado Nova. No sé en realidad qué tal esté esta edición de Random a propósito de 1984, pero me llama bastante la atención. Y para cuando te digan, mándame el pack, mándale el pack de Yuval. Bueno, si hablábamos de Gabo, aquí tienes todos los libros de Gabo dispuestos para llevarte uno detrás de otro. Bueno, Claudio Piñeiro para mí es una crack. Siempre la voy a recomendar. Y en ese sentido, creo, creo y me atrevería a decir, de que el catálogo de Random en ficción al menos es mucho más variado. Y tiene cositas que dan un salto de calidad importante. Siempre lo he dicho, he sido muy fan siempre de los Penguin Clásicos. Aquí tienes su Divina Comedia. Emil Solá. En fin. H.G. Wells. Y, no sé ustedes, pero, aunque muchos puedan ser detractores de los mismos, las traducciones de los libros de Penguin Clásicos sí me gustan. Y algo que a todos fanáticos del terror y del suspenso les va a gustar, la colección de Stephen King. ¿Por qué libro de King empezar? Pues yo empezaría por este, papá. Carrie. Sobre todo por el estilo de escritura que tiene. No he leído más libros de Stephen King, debo decirlos, aparte de este. Y le temes a la oscuridad. Pero este libro en particular, el de Carrie, me parece perfecto por la cantidad de registros que abarca. Artículos periodísticos, pequeños ensayos, perfiles psicológicos y, obviamente, la narración del Master Duster Doof, que es Stephen King. Piba hace rato hasta que me dice, ¿ya? ¿Vas a dejar de ver tus libros? ¿En qué momento nos vamos? ¿Ya nos vamos? Un ratito nada más, estábamos de pasada por la feria. Esta sí es una novedad, por ejemplo, no sé si lo habían visto. Esto es la compilación de artículos periodísticos sobre el país de Mario Vargas Llosa. Me llegó hace poquito. Esto recopila algunos artículos que escribió en el delio del país de España, así que viene buenísimo. Y aparte, toda la colección del premio Nobel, por si es que todavía no te adentras en su obra. Si no te gustaba Fuzz en Planeta, lo tienes también en Random y, particularmente, en Random House. Y si te gusta el chisme fundamentado, las cartas del Boom. Particularmente, a mí sí me gustaron algunas de estas cartas, así que ahí te las dejo para que las chequees. Otro libro más de Transraver, Filosofía en 11 Frases. No únicamente esas que posteas en Instagram, sino con la profundidad de vida. Con eso, despedimos el video de hoy. Nos vemos a la próxima semana, a la misma hora, por el mismo canal. Y pese a muchos, con el mismo conductor. Así es, piba. Ya nos estamos viendo. Chau, chau. Pueblo librero, pueblo lector. El día de hoy hemos vuelto, como es una fiel costumbre, a la fil. Y bueno, vamos a esta vez hacer lo prometido. Esta vez estamos haciendo un video únicamente enfocado en los stands de universidades. ¿Qué cosas ofrecen las universidades en esta fil? ¿Cuáles son aquellas publicaciones que vale la pena revisar? El día de hoy te lo cuento. 5, 4, 3, 2, 1. Arranca el buen librero. En la fil, versión universidades. Bueno, hemos venido en feriado. Son exactamente la una de la tarde. Y miren la cantidad de gente que hay. Para que lo tengan en cuenta, si es que van a venir por aquí en 28 y 29 de julio. Igual vengan temprano. La afluencia de público aumenta conforme pasan las horas. Ok, si la independiente estaba al ala derecha, todas las editoriales universitarias están a la mano izquierda. Vamos a ver qué cosas ofrece UPC. De aquí, tras haber chequeado el stand, me iría por este. Y por supuesto, este estudio a propósito de la obra de Blanca Varela. Siempre se les saluda que se hagan estudios a propósito de la obra literaria de nuestras autoras. Bueno, ya sabemos que Sam está enteramente orientado hacia los negocios. Pero, si querías saber cómo empezar a hacer tu tesis, este libro quizás te dé algunas luces. Y llegamos y les dije que íbamos a hacer un especial a propósito de esto. Fondo Editorial de la PUC. Y empezamos a ver qué cositas hay por aquí. Bueno, ya el día de ayer les había hablado a propósito de estos hallazgos. Alex Huerta, el libro de Velasco. Se me había quedado sobre el tintero este de aquí. Que parece interesante. Rápido, violento y muy cercano. Bueno, movilizaciones en noviembre del 2020 y el futuro de la política digital. ¿Será este libro el que necesitábamos para saber más de la llamada Generación del Bicentenario? Bueno, acá enteramente el libro sobre derecho tributario. Apocalipsis a la vuelta de la esquina de Jesús Cosa Malón. ¿Por qué es importante leer un libro así? Pues bueno, este libro recopila crónicas, perfiles a propósito del fenómeno de los ambulantes en las décadas de los 80 y de los 90. Dentro de ese caos había también una esperanza. Y esa era la esperanza de la economía. La economía formal se sostiene en base a la economía informal a veces. Que es lo que nos dicen estos rostros que vemos a diario en la ciudad. Y sobre los cuales hay mucho que decir. Libro de Jesús Cosa Malón. Yo me llevaría a ojos cerrados este de aquí. Vamos a ver cuánto vale, cuánto cuesta. Está a 56 soles. Y el libro anterior que habíamos recomendado. Que es este de aquí. Mitologías Velasquistas. Este lo hizo Miguel Sánchez Flores. Es a quien conozco y quien me habló en su momento a propósito de todo lo que se dijo en torno a la dictadura de Velasco. Y se encarga de profundizar en torno a ello. Se llama mitologías porque se satanizó la figura de Velasco. Pero también se profundizó en torno a ella. Se dijeron cosas positivas, negativas. Todo eso se revisa en este libro. Buenísimo. Este libro sale a 51 soles. Y este. ¿Se acuerdan que en Dudas Eternas habíamos hablado sobre los afroperuanos? Pues bueno. Historias y artes del primer barrio afroperuano de Lima. De Luis Roca Torres. ¿Qué sabemos en torno a la afroperuanidad? Este estudio realmente hace una profundización a propósito del tema. Y está también a 65 soles. Aquí tenemos el libro de Antonio Zapata. Lucha política y crisis social en el Perú republicano de 1821 a 2021. Y en sí, y esto es algo que tengo que resaltar, el fondo editorial de la Universidad Católica mantiene una línea bastante marcada en torno a temas sociales. Lo cual se saluda bastante y me lleva al siguiente comentario. Como les estaba comentando, los ensayos suelen estar enmarcados dentro del consumo de un público muy específico. Esto, ¿a qué nos lleva? A entender que estas publicaciones, por lo mismo, tienen un precio que va de acorde al consumo que estos libros tienen. ¿Por qué las ferias del libro sirven para poder comprar este tipo de libros? ¿Por qué te puedes encontrar con ofertas que usualmente no encontrarías dentro de las mismas librerías? ¿Por qué a veces no te da el tiempo para ir a la librería del fondo editorial que está ubicada dentro de la misma universidad o dentro de las mismas universidades? Y porque, al fin y al cabo, esta es una oportunidad para conseguir esos libros que usualmente no conseguirías. Así que, todos estos libros los vas a poder encontrar en el stand de la PUC y con eso continuamos nuestro recorrido de universidades. Bueno, rara vez he investigado qué cosas tiene aquí la Villa Real, la universidad que acabamos de visitar hace poquito. Así que vamos a entrar al stand a ver qué cositas nos podríamos llevar. Bueno, ¿quién dice que en la universidad no se habla del amor? Cuentos de amor universitario, amor en aulas, patios y más. Parece que se trata de una antología. Y tiene hasta volumen 2, checa. Cuentos de amor universitario, universitario en la Villa. Podemos, mira, Víctor Chambi. ¿Será parientes de Merlín? Fondo editorial de la Universidad San Martín de Porres. Y... Ofertas. ¡Ay, sorry! Libros a 10 soles. A ver. Humberto Durán Ponce de León. Estrategias de prevención social. ¡Epa! Bueno, según entiendo se trata de un libro que revisa las perspectivas del derecho en torno a este tema. Como para darle una ojeada y por 10 soles me parece interesante. Bueno, encontramos los libros de Pablo Macera y sus estudios a propósito de la comida ambulante. En combinación, escritura a la limón con Santiago Tacunan, comida ambulante, ofertas gastronómicas de Lima Norte. Tienes ahí desde las empanadas de carne hasta los ceviches. Bueno, este es uno de esos libros cuya publicación significó todo un terremoto editorial en su momento. Y me refiero a los dulces de Moquegua de Rosario Olivas que esta edición la presenta particularmente al alimón con Sandra Plebizani. Pero que hace una revisión exhaustiva a propósito de la gastronomía de esta zona del sur del país. Vamos a verlo por aquí. Siempre valoro esto un montón. Las historias de las personas que están detrás de la cocina y que son los personajes principales realmente de la gastronomía. Hay historias, recetas familiares que se han trasladado de generación en generación. Este libro vale un montón la pena. Cuesta 65 soles y está publicado por el Fondo Editorial de la Universidad San Martín de Porres. Y aquí está Cusco, el imperio de la cocina. Este sí está a 90. Y tiene evidentemente el sello de Rosario. Y estas fotografías espectaculares. Este es el ají de Tarwi. Sí, qué rico. Debería estar penado leer este tipo de libros en horas de almuerzo. El timpu o puchero. Y la receta para que puedas chequear cómo es que se prepara. Si es que acaso tienes esa afición que comparto con Rosario. La de no solamente explorar la gastronomía sino también de prepararla. Este sí está un poco más carito. Pero son las sugerencias que te hago si es que vienes al stand de la Universidad San Martín de Porres. En el stand de la Uni, universidad que acabamos de visitar recientemente, podemos encontrar Geotecnia de los Huaycos en Chosica. Básicamente orientados a la prevención. Libros a 25 soles. Y esto es a lo que yo me refiero. Con libros que usualmente no encontrarías en otras circunstancias. Es curioso que este tipo de publicaciones no tengan una difusión mucho más masiva. Por eso es que esta vez dije, bueno, vamos a darle una chance a los stands de las universidades. Porque creo que el conocimiento producido en las aulas y sobre todo mediante investigación necesita ser mucho más masificado y en esa tarea me encuentro el día de hoy. Si bien es cierto, este canal siempre se ha mostrado interesado particularmente en la literatura y en los fondos editoriales de universidades que producen literatura. En esta ocasión decidí darle una chance también a los ensayos que es de lo que más estoy consumiendo recientemente. Así que palmas para las universidades que han traído estos títulos y que yo te recomiendo el día de hoy. Seguimos el recorrido. Stand de la Universidad del Pacífico. Y bueno, hay muchas cosas que ver por aquí. En principio, este debe ser uno de esos libros que seguramente se van a comentar recientemente. Decisiones en tiempos turbulentos de Francisco Sagasti. Medio siglo en ciencias de sistemas, planeamiento, gestión y gobernanza. Me sorprende la cantidad de referencias en torno a lo afroperuano y a la afroperuanidad que se están publicando. Porque estas referencias no las encuentran en internet, porque están básicamente en físico. Y si las quieres obtener en físico, tienes que venir a estos stands. Frente de la Pacífico está la Universidad de Ciencias y Humanidades. Vamos a ver qué cositas tenemos por aquí. ¡Epa! Aquí estudios a propósito de las mujeres en la revista Amauta. Rodolfo y Nostrosa, papá. Y la poesía de los años 70. Miguel Gutiérrez. O sea, aquí sí vemos, finalmente, una intención de publicar ficción, de publicar poesía. Miren esto, los cuentos y novelas de César Vallejo, el teatro y los poemas. Ahí viene atrás la campanita para darnos cuenta de que tenemos que pasar al siguiente stand. Pero, miren esto. Currículo universitario hacia una educación posible. Este libro me interesa un montón. Atención, docentes, 30 soles. Igual, estos libros a propósito de teoría de la educación que parecen bastante buenos. La Universidad César Vallejo tiene su fondo editorial. Y aquí lo que les recomiendo es A Ojos Cerrados, El Largo Camino de Castilla. Este libro publicado por el señor Eduardo González Viaña Pacas Maguino de Pura Cepa. Y autor también de este otro libro que se llama Cutimuy Garcilaso. Buenísimo. Tampoco es para hacer vista gorda a propósito de esto. Arguedas Global, de José Antonio Mazotti. Y, por supuesto, la visión de Arguedas en palabras de Eduardo González Viaña. Tremendo lo que hace el fondo editorial de La Vallejo aquí. Y la intención de La Vallejo de publicar también ficción. Miren aquí, Juan Villoro, el apocalipsis todo incluido. ¿Qué pasaría si de pronto los seres humanos nos enteramos de que es el fin del mundo y compramos entradas en primera fila para poder verla? Aquí, Juan Villoro lo hace y en su momento el sello de aquí de La Vallejo lo obtuvo. Fondo editorial de la Universidad Ricardo Palma. Quería hacer una colección a propósito de Incas. Está la de Valdemar Espinosa. Miren lo que es esto. Mira lo que es esto. Tres tomos a 330 soles, pero créeme, si hay una colección que vale tener en casa es esta. Valdemar Espinosa, estudioso del tema. Solo por feria, este libro de Valdemar Espinosa de 330 a 270. Por eso te digo, ven a la feria, ven a los estandes, las editoriales universitarias y vas a conseguir oportunidades como esta. Nuevamente estamos en el stand de la Universidad de Lima y ya no voy a hablar a propósito de lo que ya hablé, de la producción que se hace en materia de libros de comunicación y de análisis de los signos y de cine, que es bastante buena. Sino que me voy a enfocar particularmente en las revistas literarias que tiene la universidad. Y esta es una de esas revistas a las que particularmente le tengo un montón de aprecio. Es la revista Lienzo, que en su momento fue dirigida por Jorge Eslava, pero ahora está en manos de Alonso Rabí. Y lo curioso de la universidad es lo siguiente. Bueno, como ustedes sabrán, la Universidad de Lima no tiene facultad de literatura, pero sus profesores sí provienen de facultades de literatura y se han dedicado a investigar y a pensar la literatura desde la universidad. Por lo que sus ensayos ahora son publicados por el Fondo Editorial de la Universidad de Lima y tenemos cositas como estas. Las crónicas de Sebastián Salazar Bondi, Interculturalidad en la poesía de Vallejo, la novela policial Alejandro Susti y Pepe Huich y La ciudad sin límites de Alejandro Susti. Bueno, si hay un libro que te tienes que llevar es este de aquí, Jorge Eslava y un placer ausente. Es mi libro de cabecera, va prácticamente. Y todos los que tiene Jorge Eslava ahí. Mira, tienes zona de encuentro, mirador de ilusiones, el paisaje de la mañana, un placer ausente y este de Julio Mateus que ya. Kevin me va a matar si lo sigo recomendando. Disculpen el audio, soy enano y no llego arriba, pero bueno. Están de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Y bueno, 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 que joyita que acabamos de encontrar, señores profesores. Las propuestas de Paulo Freire para una renovación educativa. ¿Cuánto vale esta maravilla, señorita? 18 soles. 18 soles lo llevo ahorita. Listo, cerrado. ¿Cuánto es el descuento para llevarme esta maravilla? 18 soles. Solamente por feria. ¿Su precio original cuánto es? De 35 soles a 18 soles yo me lo llevo ahorita. Y vamos a ver qué otra cosita más me llevo de aquí. Fíjate, así nomás, yo ya no compro en feria. He visto el libro de Freire y dije, en una. 6 soles. 6 soles. Temo que amigas van a venir en mancha a llevarse tus libros. Así que, ¿hay stock del libro de Freire? Tienen stock. Buenísimo. Yo me llevo el libro de Freire sí o sí. Aquí está. Paulo Freire para una renovación educativa. Renovación. Currículo socio crítico. Entiéndanlo. Encima te lo entregan ahí en tu bolsita toda coquetona de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Pueden creer, y me creerían de verdad si les digo que este es el primer libro que compro. Llegamos al stand del Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y vamos a encontrarnos con algunas cositas que nos interesen. Más de una estoy seguro. Pero vamos a verla. Pues bueno, en un comienzo a la ternura, la poesía vanguardista de Carlos Oquendo de Amat, frondas peruanas, hay un interés, y esto ya lo habíamos visto antes, de publicar autores de ficción, de poesía y demás. Por ejemplo, aquí tenemos los cuentos completos de Francisco Izquierdo Ríos, el autor de El Bagrecico, El Niño Junto al Cielo, uno de esos autores que conviene leer cada tanto y que no envejecen. Y por supuesto estas joyitas que encontramos por acá. Miren esto. Francisco García Calderón, América Latina y el Perú del 900. Antologías de textos. Siempre el Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, dando saltos de calidad. Más libros, esta vez desde una perspectiva social, para una crítica de la democracia en América Latina. Este de aquí me interesa bastante. Aristóteles, de la palabra a la cosa misma. Publicado por Werther González León. ¿Cuánto cuesta? Me van a decir el precio de este libro. Vamos a ver si hay suerte. La atención me llama de todas maneras. 25 soles. Definitivamente me lo llevo. Y bueno, el stand de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tiene libros sobre diferentes cuestiones. Por ejemplo, epidemias, medicina y hambruna en las guerras de independencia del Perú. Oye, qué interesante esto, ¿eh? ¿Será que la situación del COVID con otra vestimenta la hemos vivido antes? Siempre me parece paja investigar sobre la investigación. Aunque parezca algo muy meta, es necesario. Este libro me llama bastante. Y bueno, este libro lo querías manicomios hospitales psiquiátricos en Lima para pensar el estudio de la salud mental. Que no se suele decir en voz alta, pero que es necesario pensarla. El stand de la UNIFE, el app Uso de la Ética. ¿Les suena conocido ese fondo? Y bueno, se saludan este tipo de publicaciones, ¿no? La racionalidad y sus laberintos. Acá hay un grupo de investigadores que están ahí. Christopher Rojas. Ya lo conocemos, viejo amigo de la casa, filósofo, y que nos invita también a pensar a propósito de la diferencia entre ética y moral. No hay que confundir. La ética es el conjunto de normas y la moral su comportamiento. ¿En qué marco se rige la racionalidad en ese sentido? Se lo pueden preguntar viniendo al stand de la UNIFE. Y continuando por aquí, fondo editorial de la USIL. Y aquí, de frente, dicen, lector que se respete, tiene el ojo entrenado, el viaje a través de la palabra de Camilo Fernández Cosma. Un recorrido a través de la retórica. Más libros para que tu tesis no la haga una inteligencia artificial. Y los libros de educación, que siempre nos invitan a reflexionar a propósito del trabajo que hacemos. Ya habíamos recomendado el libro de Julio Mateus. Ahora recomendamos este otro llamado Alfabetización Audiovisual y Mediática. ¿Qué tan lejos estamos de una alfabetización mediática como tal? Y como dije anteriormente, esta es la oportunidad para acercarse a estos libros. Y si es cuanto antes, mejor. Ven temprano, dale una oportunidad a la FIL y sumérgete en las investigaciones que se hacen en este país. Así que no olvides tampoco darle like, comentar, suscribirte y vernos en un próximo video, a la misma hora, por el mismo canal. Besa mucho con el mismo conductor. Ahí nos vemos, pueblo librero universitario.